Vamos que la cosa está violenta Miren que a ver Que clase animal lo venimos a buscar hoy Yo lo encontré Spammy Spammy Lo hemos agarrado aquí Miren que buena está Miren la pelea que hemos dado Lo hemos agarrado Así que nada Tremendo animal Buenas noches Buenas noches Buenas noches En tu carro O en tu coche Amigo mío Aquí estamos Aquí estamos En vivo Y a dos colores Que la gente Que no te dije Amigo mío Estamos en un programita Diferente Amigo mío Diferente Estaremos hablando Un poquito de bar Anzuelo Carrete Y un poquito más Y estaremos Dando un poquito De cositas y cosotas Estaremos escribiendo Amigo por acá O por aquí Espérate Entonces A ver Rauro Pero después me iba a decir Y dije Bueno Entonces Ahí vamos Amigo mío Ahí vamos Saludito 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 Saludote Aquí tenemos Eri Melian Buenas noches Buenas noches Rauro Buenas noches Dula Manda la cosa Dula Rauro Buenas noches Saludito Saludito Perfecto 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 Vamos a ir Entonces Entonces Por acá Vamos Vamos Estar Uma Rinta Para Acá Buenas noches Buenas noches Buenas noches vamos por acá por aquí y por allá y por aquí entonces aquí vamos a estar aquí vamos a estar hablando aquí también doy el torneito torneote de la pesquita pescota amigo mío que no te dije si te dije amigo mío vamos a hacer los lindos comentarios y vamos para el temita de moto mira aquí estamos hay un mero mero hay un mero mero por entrando por acá tenemos por acá entonces buenas noches buenas noches saludos rau rau saludos reyes saludos buenas noches ahí están viendo de fondo lo que están viendo es dónde va a ser torneo la macarena amigo mío si así mismo te retorneó la macarelita macarelota entonces david buenas noches saludos mi hermano saludito saludito saludote gracias a toda la gente que se están conectando entonces es la cosita la cosota gracias a toda la gente conecta gracias 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 entonces dice por acá david blanco saludo a mi hermano dice buena noche hermano buena noche amigo mío saludos campeón carlos caso saludito saludito técnica de pesca saludito saludito hola como estamos saludos de ríos a perú saludos a la gente de gente perú no lo piense tanto bueno ahí estamos estamos escribiendo estamos escribiendo como que y me da escribiendo lo que tengo de candela candela y pica pica lo que tengo un ciclo un ciclo un ciclo un sote si quiero pescar saludos quiero pescar capitán faga amigo mío si así así quiero pescar pronto pronto estamos haciendo cositas y cosotas por allá con este gran amiguito amigote nuestro entonces dice dime hermano no sabes si todavía está difícil no ahora es mono en juno en jenry gómez no es sardina ahora mismo estaba poniendo un pago que él estuvo cogiendo y eso estuvo poniendo ahí en el canal por instagram además es raúl raúl porque siempre nunca vamos como dice vamos para allá ahora estaré haciendo otras cositas por ahí y estaré poniendo las cosas que nada no hay lo que están con este domingo estuvo pesca con Joel estuvo por allá y con los señores que están por allá de jay que los tengo en la tienda los señoritos los jeeks estos de 20 gramos o algo así son bien buenos para eso porque se mueven esos asistentes tienen unos pelitos de más y más y el jeek con un poco de movimiento los agarra ahí estuvo Joel estuvo pescando por ahí y estuvieron agarrando cositas y cosotas amigo mío entonces en la carnata profe la justicia en los cabos es donde está ahora mismo saludos vamos a estar hablando un poquito ahora frank saludito frank saludos raúl gracias amigo buenas noches raúl alexis saludos 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 te dice vendes cañas acuma cero de 200 liras no guardo no todavía no amiguito mío pero tengo 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 que goza mira para los interesados que puedan pasar y puedan querer ya que me están preguntando y te voy a estar mostrando que cosa amigo mío que tenemos en la tienda en la tienda tenemos un nuevo que está llegando amigo mío fresquecito fresquecito fresquesote como diría las cañas estas como dirían por ahí estas son las Star Road amigo mío como lo están viendo aquí amiguitos míos Star Road son las que tengo ahora nuevas son las cañas como dirían por ahí BPR esta caña pronto me van a estar viendo con ella pescando esto es toda una locura una pana o sea las terminaciones son violencia esto va a sacar suegra del agua amigo mío suegra del agua pronto me van a estar viendo utilizando estas las Star Road esto es una BPR esta la estaremos usando sacamos alguien por ahí estamos conversando un poquito por ahí ahorita que vara cafete y cositas por allá para demostrarme un poquillo y también lo nuevecito nueve sote es que cosa las varas plasma amigo mío si si esto es otra tecnología esto es completamente diferente a lo que realmente usted conoce y esto lo vamos a estar hablando ahorita esto es la plasma de la Star Road ahorita vamos a estar hablando de ella y es para que locura viva lo que se viene la terminación y demás estaremos ahorita hablando de vara la carreta y estaremos que cosa también habiendo hablando estaremos hablando de que estaremos hablando de de cuando uno está pescando ya que siempre lo he visto un barrio y siempre me pregunto lo mismo ahora contamos todo el mundo con el libro los señores además a la hora de recoger si se le hace un nudo de pájaro o un nido de pájaro o además de esa forma la pelota esa de nylon por qué pasa y por qué no entonces eso es lo que pasa eso es lo que puede pasar entonces quiero ver eso estaremos hablando un poquito de un suelo un poquito de vara un poquito de la pesca la matarela estaremos ahorita tenemos el gran René por ahí y estaremos que cosa rifando 100 dólares americanos en la tienda de Rio Hooker como estás escuchando amiguito mi gote si estaremos rifando 100 dólares americanos para gastar en crédito en la tienda de Rio Hooker amigo mío para que después no me diga que no te dije amigo mío y si te dije bueno seguimos saludando saludo Javier García saludo hermano una entrevista a Ricky sí claro que sí capitán Fire la vamos a tener la vamos a tener amigo mío saludos Raúl saluditos saluditos saludote Javier García estrellita gracias aquí tengo que ir a pescar una entrevista a Ricky claro que sí amigo mío claro que sí ahí lo tenemos entonces Raúl Raúl para que después no me diga que no te dije y si te dije gracias gente están conectando gracias 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 muchísimas gracias entonces vamos a quitar la cara fea para que después no me diga donde dije vamos a ponernos por acá para que nos puedan estar viendo ahí lo tenemos este es el local donde va a ser el evento de la pesca de la macarela que va a estar por ahí y le voy a estar mostrando un poquito un pocote de lo que pueden estar que todo que quiere ir ahí lo puede hacer sin un problema de ningún tipo entonces solamente este es un torneo que cuesta aproximadamente unos 500 euros americanos y para todo el que tenga pescar en bote y demás lo puede hacer y ahí también rentan bote así que en el video pongo los números de teléfono que salen del área que pueden llamar o si tiene otro lugar donde usted puede llamar y le voy a rentar al final ese es el área de pesaje solamente tiene que ir pescar lo que va a pescar pesar y con la misma seguir entonces Raúl Raúl para que después no me llame y hoy vamos a estar rifando qué cosa siendo americano sí sí como está escuchando Raúl Raúl siendo americano estamos rifando hoy amigo mío hice por acá hice saludos de Cartagena Colombia tú de Pesca Mara entonces saluditos a mi amigo Emerson Castillo gracias gracias a toda la gente que está conectada muchísimas gracias entonces vamos a estar hablando por ahí hablando por acá saludos hermanos de Cuba bendiciones gracias 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 Luis Felipe Ruano si me estás viendo por primera vez Raúl Raúl para que después no me diga que no te dije y si te dije amigo mío si me estás viendo por primera vez en YouTube me puedes seguir como todo sobre pesca en Facebook como todo sobre pesca Instagram todo punto sobre pesca en pesca como en YouTube también como pesca internacional en TikTok como todo sobre pesca mi casa principal LinkedIn como todo sobre pesca Anchor todo sobre pesca y YouTube como todo sobre pesca TV que gracias gracias todo el apoyo todo esto es increíble chequéate este canal que eso es lo que tiene locura locura los mejores reviews en español diría yo del sur de la Florida de carrete lo vas a encontrar aquí sin mano como yo sin mano bien bien y bueno lo estamos mostrando un poquito para que veas que es lo que te vas a encontrar en este canal todo sobre pesca TV ahí te encuentras todo lo que revisión de carrete que estaba buscando en español Raúl Raúl que no encuentro este con otro bueno ahí está entonces ahí está y vamos allá espérate que si fue aquí espérate oye aquí no espérate un poquitico un poquito te la cosita la cosote espérate esto no aquí entonces esa es la cosa aquí lo tenemos ahora sí y lo tengo vamos a poner ahora nuestro canalcito canal sote y aquí lo tenemos aquí te voy a estar enseñando un poquito Raúl Raúl para que aprendas un poquito de pesca amigo mío y aprendas de carrete de señuelos y demás aquí estaré haciendo revisiones que en algún momento llegaremos ahí entonces aquí te enseño un poquito de revisiones de carrete de diferentes tipos que te van te van a ayudar mucho cuando así la otra palabra siempre digo te van a ayudar mucho tengo muchas revisiones además de los diferentes tipos de las cosas que estuve viendo en B-Rock 2023 ahí lo último de Penn Spin Fisher los tengo por acá Penn Phantom las diferentes opciones de la línea económica de Penn diferentes combos de los sistemas de los bombitos de oxígeno señuelos y demás todo lo último que sale comparativo de más más lo vas a encontrando ah y ahí después de estar pasando pronto pero ya tenemos el stand ya de las nuevas anillas ASG la nueva tecnología que vino la Taiba pronto va a estar viendo eso para así que pasa desde el río Hooker que hay muchas cosas muchas cosas buenas que están pasando por ahí Raúl para que después no me diga que no te dije y si te dije amigo mío entonces ahí te están mostrando un poquito las comparativas de la línea económica de Penn ya que sean todos los amantes de Penn ahí lo pueden estar encontrando y pueden estar pasando por ahí lo pueden estar viendo saludo saludito 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 saludote bueno amigo mío quiero estar mostrando ya que vamos a poner un poquito de agua quiero estar por acá saludante no José López saludito saludote Raúl Raúl esa es la cosa José mira vamos a estar hablando ya que siempre es un tema bien importante quería saber y déjame los comentarios para bajar el intelectual y tu mente de nueva opinión y me mando tú la tuya yo soy amante de pescar con líneas finas voy a correr las palitas estas para yo soy amante de pescar con líneas finas entonces no sé con qué te gusta pescar a ti y entonces siempre me preguntan Raúl para los cabes de la florida Raúl para mañana y Raúl que hago aquí Raúl que hago allá entonces bueno quería estar hablando de ese tema hoy yo soy amante de usar líneas finas esto es un 15 libras esto es un Penn SS 6500 con sello IPX5 este que utilizo yo este es un nylon de 15 libras cuál utilizas tú y para que pescas y demás porque aquí con esto literalmente saco conmigo especies apretitosas saco con este con este bichito bichote entonces quisiera saber con qué línea prefieres tú o nylon fino como es este caso o vamos a pasar para acá y lo pongo vamos a poner este que tengo por acá ahora sí entonces este es un carrete un finol esto de la Penn también esto es un 30 libras lo que estoy utilizando aquí amigos esto es un 30 libras entonces esto lo recomiendo mucho para lo que es los puentes los cargas florida le recomiendo que utilicen mucho esta línea por el tema de los roces y demás que salen ahí Raúl Raúl para que después no me digas si amigo mío si te estoy diciendo porque a mí me ha funcionado mucho esa línea 25 o 30 libras me ha ayudado bastante y no he tenido problemas de ningún tiempo con los pecesitos pecesotes son las recomendaciones que te doy a ver qué tal te parece a ti qué tal te funciona qué tal no gracias Carlos Reyes gracias muchísimas gracias entonces qué tal te ha funcionado qué tal no porque a mí por ejemplo mi experiencia Raúl Raúl siempre me están preguntando Raúl que si en los cargos que si y dos que by the way la verdad mismo la comida está súper buena para la comida de los cargos han estado agarrando sus cositas con su aire y demás han estado sacando bastantes grúper me han estado enseñando bastantes cosas me han estado enseñando por ahí que he visto y que tal que mete en mí literalmente están que mete en mí entonces tengo que enseñarte por acá mira en la clase magistral ahí vemos un poquito también entonces que no solo es la carnada que es muy importante el tema de la línea que uno utiliza para los diferentes lados que va a pescar entonces aquí lo tengo saludos hermanos de Cuba gracias saluditos saluditos Raúl dice Caribbean landscaping anunciándose por acá y tengo estuve en The Rio Hooker este sábado a la 7 de la mañana pero no te vi no a ver generalmente a veces estoy a veces no obviamente voy un rato ya hace un tiempo que lo estoy dejando ilusado estoy en el día de semana para tirar los premios y demás como hoy por ejemplo estaremos sorteando 100 dólares estaremos sorteando 100 dólares de crédito al ganador que tiene que ir a buscar la tienda y buscar 100 dólares en productos comprar ahí y estamos haciendo ampliaciones ya que muchas compañías se están haciendo ampliaciones y demás y es bien 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 importante que pase Raúl para que veas bueno ahí te estoy enseñando un poquito que por eso utilizo esos anzuelos de la Víctor Vector Hook amigo mío son los que utilizo yo y ahí utilizo Raúl estamos pescando los puentes si utilizo línea fina como te estoy mostrando y también utilizo línea gruesa para donde utilizo línea fina para donde utilizo línea gruesa es la parte importante entonces acá tengo al gran pato la barra pescadora por favor sigan al gran patico de la barra pescadora muy buenas noches amigos pescadores sigan esto es la eminencia en ciencia en cátedra allá en Argentina sigan el hombre que más sabe de pesca en Argentina la barra pescadora el gran pato de León para que después no me diga que no te dije te estoy diciendo amigos amigos centroamericanos que me ven quieres aprender un poquito de la pesca centroamérica ahí ahí creemos al gran pato de la barra pescadora que con él vas a estar aprendiendo de todo un poquito un poquitote amigo mío esa es la cosita la cosota y se espero tener suerte y voy coincidiendo un tío para ver si no sería un nuevo para mí buenas noches gracias gracias patico patote aquí en ciencia en el gran pato de la barra pescadora entonces esa es la cosita la cosota patico patote entonces ahí a lo que vamos mira amigo mío ahorita estamos recifando los 100 dólares ahorita está entrando el gran rené por ahí estaremos hablando un poquito de tener la pesca de macarera y estamos hablando del tema de la noche hoy que cosa amigo mío nylon 30 libras nylon 15 libras mara fina mara gorda que utiliza tú que utilizo yo para donde si es amante para ser señor en los cabos que es lo que tú estás utilizando si eres amante de pescar de macarera con que lo estás utilizando ya que esa información es bien buena y ayuda a los demás amigo mío me he pinchado entonces acá lo que estamos utilizando esto es un esto es un pen 6500 cs esta es una línea que tengo acá que cosa es Raúl Raúl la línea que tengo aquí es una lira un 15 libras bueno no estás loco no amigo mío para qué utilizo uno para qué utilizo el otro entonces opiniones 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 lo que necesito que pongan por ahí para estar los atiendo y poder estar ayudándolo un poquito más amigoito mío para que después no me digas que no te dije muy bueno pasan por aquí esto en los caros de la florida mío mío que evidentemente ahora mismo está volviendo de estar on fire ahí te estoy explicando mira aquí tengo saluditos saluditos pesca con la ventura con jibber si hacía el gran jibber pesca con el jibber sería lo importante para que aprendan un poquito que va a estar rojo para los puentes mira yo utilizo que voy a empezar yo he utilizado otras marcas que las he tenido en la mano y hemos pescado así me pasaban en spanish árbol de pescado con él he hecho la cosa y ahora te salud dice rené saludos a otros pescadores en la cosita la cosota entonces bueno hay que te recomiendo mira esta hay otra opción una vara liviana una vara liviana que te pasa todo el día con ella se llama la BPR que es uno de los topes de línea de ellos que es una vara muy 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 fuerte es de recomiendo siete pies de siete a ocho pies lo que te recomiendo más que eso no te recomiendo y por el tema de la anilla y demás es lo que es lo que mi recomendación que puede servirte porque el ángulo que tiene y demás y el detalle esto es Fuji como que en caso de Star Road esto no falla son varas muy livianas y muy buena opción esto es BPR esto es se acabó la magia pero tenemos también las plasmas pero tenemos la Arial también y tenemos que cosa tenemos la esta es la perdón me termine con todo todo dentro por ahí y esta es la 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 plasma esto son varas livianas esto es la composición que tiene otra tecnología superior es bien 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 buena para toda el agarre que tiene grip que tienen por aquí voy a ponerme más grande para que me puedan ver mejor y ahora seguimos esto acá el agarre grip que tiene acá se rodee como tal el ángulo la posición que tiene y digo son varas varas muy 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 fuerte es una belleza esta te la recomiendo sé que es un cariñoso pero literalmente es para toda la bici me sema entonces eso me estás preguntando de la Star Row que es otra barra que no es Star Row pero te la recomiendo también que no me voy a ir esto por acá pero bueno tengo esta también que esta barra yo empecé con ella que no es Star Row es de la pen que se llama Pen Grand Page esta la encuentra en todos lados y hasta digo hasta el día de hoy me ha funcionado o sea una barra una barra histórica se le llevaron los tiburones y volvieron de uno para atrás y bueno la barra yo empecé con esta de la Pen lo que como digo yo no debo reconocer evidentemente Star Row es otra calidad otra son barras muy pesadas son barras para dejarla en el puente y no tener que estar moviéndote con ella en el caso de la de la de las Star Row son barras bien bien livianas que pesan poco y tienen una acción increíble una super fuerza superior o sea el tema de las anillas además de la forma que tiene el diseño la calidad es increíble y la ligereza es que para que te debo pues te entro el día la barra en la mano tanto que quiere pasar señuelo como que quiere ser grande especie y no pesa nada y es una barra que tiene el el cubo es de muy buena muy buena calidad y las terminaciones anillas y demás es bien bueno ese lo recomiendo claro que sí claro para después no te dije amigo mío y si te dije entonces vamos por acá y la otra te quería hablar de ella es una barra que la tengo hace un tiempo ya que me ha encantado también la solución es un poquito la barra que utilizo yo esta es una una barra fengui esto de la pen bueno el dueño de la compañía esto es para fengui esto es una hmg ocho pie esto esto una belleza y le tengo montado este carreter que me encanta a mí que es el daigua vg en q un 6.000 esto me fascina en la tienda tanto la línea completa así que pasa si lo quieren cargar lo puedes tener por ahí esto es literalmente una locura una pasada esta vara se acabó la magia y empezó el misterio amigo mío entonces una cosa que es bien importante esto es tecnología ATD drag system quería estar hablando mira el tema de mira esto es brake que es lo que utilizo yo que te da la ventaja para pasarle el señuelo y más el brake avanza mucho queda mejor cómodo y más y más va a estar pasando y esa es la que te recomiendo en caso de brake para pasar el señuelo el nylon lo puede hacer sí pero el nylon evidentemente también tiene su cosita igual que pasa con el brake que siempre tienes que tener el tema de peso porque si no se hace un nido de pájaro siempre cuando vas a pasarle más además siempre tienes que fijarte que esté en una proporción el tema de peso que lo vas a lanzar para que no se te quede a la hora de recoger algo siempre tenso si no lo aguantas con la mano la línea y me estás recogiendo para que esté parejo y esté cargado bien porque si no es lo que se va y está en otro lado y lo puede no se enraiga bien y entonces mira para acá porque esta otra varita que me encanta a mí yo he sacado grandes permis grandes palometas y esto se llama spin fish y esta era 6500 esta es la vara 6g cuando he sacado grandes palos permis en los cargas floridas o palometas para el tema los cuantos donde esta estuve sacando una barracuda porque de pronto anda por ahí que hacen los videos o sea que con esta misma línea que tiene montado esta carreta aquí ahora mismo es un 15 libras y a mí me encanta lo que eso sí es quedarle suave disfrutar el pescado que veo de las personas que me enseñaron que yo aprendí y a mí me encanta disfrutar el pes lo que no voy a reconocer que es un tiro amigo mío un tirito tirote entonces para que después no me diga que lo te estoy enseñando de un poquito preguntas que a su herencia estamos hablando del tema de los nidos de pájaros que se hacen que son bien importantes para que no vayan a meter la pata amigo mío entonces estamos enseñando por acá saludos saluditos saludote esa es la cosita saludos saludos aquí Luis besito entonces por acá saludos saludos cuál para la orilla de playa que sirve para jigging para la orilla de playa es difícil porque la orilla de playa lo único por pasar son barras de 9 10 pies y lo que necesitas es que el jig en ese caso sí porque en un barrio de un puente con 20 gramos te puede estar resolviendo la cosa pero si necesitas un 30 o 40 gramos es lo que tú necesitas para hacer ese tipo de pesca y que no tengas problemas de ningún tipo Mauricio Raúl el combo de bar el carrete pequeño el 2500 me recomienda mira el 4000 te recomiendo un combo que te encanta es el Daiwa VGMQ Daiwa VGMQ me encanta ese carrete pues lo utilizo mucho me ha gustado eso una cosa me estaban preguntando por el canal y otra cosa mira tengo por aquí precisamente precisamente creo que estos 1500 me están preguntando no creo que los 2000 entonces vamos bien por aquí tengo una gente para amigos míos pero entonces eh si la cosita la cosota mira vengo para acá esto es esto es Shimano Siena qué cosa esto 2500 tú me estabas preguntando mira 2500 esto es un Shimano esto es un carrete de 2500 esto es lo que tenemos lo que te recomiendo todo el tema de carnada y de más además para cogerlo agua dulce o fresh water y para el tema de la carnada te recomiendo un carretico así yo qué pasa en Sebastián vamos a buscar el video por aquí para que vean Sebastián no Oscar en Juno Juno que es donde el tiroteo se pone interesante que ahora mismo está un Firestar en Juno en Juno Pier a ver si busco un videito videote esto es en Dania no es Daniecita Danie Sota por aquí vamos por allá mira esto es aquí en Juno tiene la peculiaridad que puede ser que te den batido puede ser que no el máximo te dejan llevar tres varas por persona en Dania es regular tres cuartos no te ponen tantas perretas pero en Juno sí entonces por eso es bien importante ahí estamos viendo como el hombre está montando eso y demás entonces por eso te digo es bien importante amigo mío bien importante que utilicemos esta cosita cosota es bien importante ya que bueno un poquito un poquito para que no se vea esto este carretico me sirvió por ejemplo estaba en Candela a la cosa no hay más carretes de más yo saqué una cantidad de bluerones después saca pago pues saca toda la especie de orilla de abajo los puentes lo sacan con este carrete más que suficiente más que suficiente tiene para abajo puente igual me pongo con señor a lanzarlo macarela la saca con ella de la orilla porque necesita vara sensible y demás y que tenga el tip por la punta de la vara es como se le dice o tiene sangre tiene sangre por ahí esto el tip que es la parte de la la parte de la vara que es bien importante amigo mío mientras la vara más anilla tenga mucho mejor presiona mucho más entonces esta vara la cojo para poder pasar los pollitos y demás como le pueden decir y se mueven genial entonces eso es una recomendación que te doy y se mueve bien 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 bueno entonces otro tipo de vara con otro tipo de carrera no estoy saludando por acá espérate para que no nos cojan por cuello amigo mío para que no nos cojan por cuello saludos de con Ericu saluditos saluditos la gente con Ericu gracias gracias muchísimas gracias donde está la gente hay manita la gente hay manita preguntando por acá sí 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 es para lo que estoy buscando bueno no sé que me están hablando Ismael ah bueno entonces todo el que quiere para pesca a orilla es 4.000 te recomiendo que busque un 4.000 porque el 4.000 te sirve para pasar señuelo para pasar a buscar carnava viva también o sea el caso que va a buscar Blue Roney o Coginua o quieres buscar mojarras o en ese caso que también estaban pescando tirando con mojarras sacando los snooks rojalo miren la tensión de la vara ahora me voy a un chiquito aquí porque no es más grande miren la tensión de la vara a lo que le están metiendo eso es eso es un paint lo que tiene ese muchacho a la mano y la vara creo que era una no era esa vara es de este este muchacho no veo el nombre de la compañía esta que es la la otra le metió igual tremenda cañona una vara le dio un rap o sea le dio un fuerte a heavy porque por poder sacar el snook robado lo que te decía estaba montado era un slammer un pen slammer lo tenía montado mucho muchacho y con eso fue que pudo sacar esa vez el clase robado lo que pudo sacar de abajo entonces lo que tiene es break un ah es un bexarrow ah bueno la vara de bexarrow mira ahí está así fue que un muchacho meterlo adentro tenía puesto break y tenía puesto mono filamento si no me equivoco a la parte delante es un mono bien largo que tenía él y lo demás era break y así pudo sacarlo de 85 libras y se puede meter las cañonas esas pues puede sacar ese snook robado que lo que tenía ahí era candelita candelota el amigo se llama Marshall se llama el snook robado ahí dania es bien bien difícil sacar a un pequeño pero bien difícil entonces de eso se trata el tiro de un amigo entonces bueno ahí están viendo que clases snook robado sacan buenos animales o buenos peces se sacan bien 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 bueno dice que es una bexarrow bueno gracias a la sáenz de la empresa que era de otra compañía de otro amigo entonces para que sepan la road road que están preguntando de más de más bueno ahí les recomiendo buscar que están buscando ahora mismo para todo el tema la macarena está sacando en junio y más con sueños los pequeños lo están agarrando porque la carne ahora está bien 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 profe la auticia donde están los cargos florida que ahora mismo en todos los canales eso está lleno de sardina y de mole los cargos de la florida donde están sacando muchas muchas cositas entonces es mi recomendación y sacaron el amigo Andrés sacó un buen buen ejemplar va a mostrar un poquito por acá esto screen vamos a compartir acá en el grupo de facebook hay un grupo de facebook pero si hay fondo lo funciona ahí si se está viendo ponerme un más chiquito para que lo puedan ver este es el grupo de facebook el amigo sacó esto de la florida buen pago y buenos yolujac sacaron por ahí este niñito está acabando en las redes sociales cuando lo puedan ver saludito saludito a los padres de amairis álvarez este niño es una fiera he puesto buenas capturas he visto varios vídeos pronto pronto estaré poniendo más cosas de él entonces todos los amigos que siempre quieren vender algo de mamá si nos ponen el canal y con mucho gusto siempre los dos poniendo por ahí entonces acá tengo este amigo como te decía acá tengo otros amigos con buenas culturas esto parece que en buenas y bobitas sacaron por ahí aquí tengo a pesca con Dani que sacó un buen loro olora azul está bien 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 bonita aquí estamos pesca 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 aquí tenemos el hijo y están mira que belleza eso cabrero que color parece mentira tú tocabas eso y decías parece que era mentira pero no es de verdad amigo mío entonces acá tenemos en Centroamérica a ver la gente mira aquí esto es todo bien importante Chuchi Cross esta gente están hechos unos tigres allá en Juno perdón Juno no en Skyway eso están que es una fiera lo que está saliendo de Tuna y lo bonito es una locura viva lo que están saliendo allá en Skyway están dándole duro para todos los amigos eso para que sepan en Skyway están dándole duro duro aquí tengo el gran angelito que es clase aire ese día con el tamaño está en Candela mira aquí te veo el niñito que está que es una fiera pescando una fiera si un día lo puedo tener aquí en el programa con los padres y me dejan entonces acá a raíz de preparando preparando eh la pesca que estaba haciendo por ahí entonces mira esto acá esto creo que es esto es en Skyway también mira la cantidad de video que me están mandando de Skyway me están mandando una cantidad de video Skyway que están violentos amigo mío aquí Raider anda por arriba con el tema de la casa de los cochinos mira que se encontró por acá una serpencita serpencota bueno estamos chequeando por acá aquí también esto es la pesca de la barracúa que aquí que aquí donde estaba hablando con la barita la barota y con esa cosita la cosota ahí estamos gracias gracias toda la gente estamos pasando entrando por ahí muchísimas gracias no tengo como forma de agradecerle gracias gracias toda la gente está conectando aquí por acá esto es la la pesca como digo yo del del acá en en el sur de la florida estamos pescando y demás y ya que nos ha ido súper 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 así que Rau Rau para que ponga su captura acá todo sobre pesca así se llama el grupo todo sobre pesca puede pasar y puede poner toda su captura por ahí para que Rau Rau después no me digas que no te dije y si te dije amigo mío todo sobre pesca amigo mío entonces seguimos seguimos ahorita entra René por ahí estamos rifando hoy vamos a estar rifando 100 dólares de crédito en The Real Hooker y estamos hablando de qué cosas de las barras los carretes los nylon Rau Rau porque sé que mucha gente me están preguntando y son temas bien importantes ya que Rau se van a hacer los nudos pájaros porque se me enreda tanto que otra cosa preguntan las varas para los puentes que siempre te recomiendo 7 pies de 7 a 8 pies los que para el bote para el caja más largo si a 9 pies 10 pies si te las recomiendo para la que es la orilla o para el conseñuelo pero todo lo que haría el puesto del puente te recomiendo andar con varas livianas y si vara pesada que la puedas dejar en el carrete y lo puedas dejar ahí puedas poner y demás entonces eso es la lo que les recomiendo a la gente que pueda estar utilizando porque eso lo ayuda muchísimo vamos a poner por acá otro vemos por aquí que estaba yo ah importante que íbamos a estar haciendo cerrar acá y esto estamos hablando de las tablas de mareas para el fin de semana son muchos detallitos muchas cosas que no quiero que se me pierdan para este fin de semana Rau Rau que me estás preguntando si me preguntan reporte de pesca para los fines de semana o esto es el lunes para el sábado cuatro esto es dos kilos cayopato estamos hablando de parte del tiempo de más de más como sería para dos kilos cayopato le estaremos dice Ángel para la pesca de callas que me recomienda la pesca de callas te recomiendo varas de siete ocho pies es lo que te recomiendo es la vara que te recomiendo ocho ya un poquito si eres el ideal o seis seis como esta vara que tengo por acá esto es una vara seis seis es lo que te recomiendo una vara seis seis una vara corta al final ahí no necesitas el tiro lejos al final todo está por debajo de ti entonces y que quede lo más pegado a ti al cara y utilizar los lashing estas medidas de seguridad que se le ponen por acá atrás y esta cosa se pone que tanto sirven los puentes como te sirve en un caja para ponerlo porque si se cae al agua pasa algo le puedes poner la cosa lo tienes ahí puesto amarradito amarradote y no se te va para ningún lado por eso es la recomendación que te doy que lo puedas hacer de esa manera y lo puedas poner ahí y lo tengas amarrado Raúl Raúl preguntando porque espero me ir hoy fue la inscripción de competencia es para Alexis para el próximo lunes es que lo queremos hacer lo queremos hacer para el próximo lunes hoy estaremos dando cien dólares de crédito para la tienda para que todo el que pase pueda comprar por allá será el próximo lunes que queremos rifar eso Ángel Chávez que tenemos aquí a Renesita por atrás conectando hoy estaremos hablando un poquito más del torneo de la pesca la macarela y estaremos hablando más de que cosas Raúl Raúl estaremos hablando de todo lo referente por ahí por acá pasamos por aquí esa es la cosita estamos hablando acá hoy de todo lo que es carrete nylon si se te hace nudo si te hace nudo el tipo de vara para donde siete pies ocho pies por eso quería estar mostrando así que queja pregunta y sugerencia con mucho gusto le quería hablar porque es un tema que siempre me preguntan todos los días y bueno nada llega un momento y está en el espacio y hoy en el momento si me puede estar preguntando estoy dando las recomendaciones está en el caso de Doki o Cayo Pato Doki o Cayo Pato cómo va a estar el tiempo para el fin de semana es de 21 hasta las 10 de la mañana hasta las 16 va a empezar a bajar ya por la tarde va a estar mejor tres semillas ya se puede pescar un poquito ya que ha denunciado agua por la mañana y después va a estar saliendo el sol y demás entonces hay un poquito de aire de 22 para bajar después poco a poco es bajando el aire eso fue el síntoma se puede agarrar mejor entonces por acá Mike Coloballe cómo está Raúl saludos saluditos saludos saludote gracias gracias estamos totalmente conectados por aquí estamos hablando un poquito de que Raúl de el aparte el tiempo para el fin de semana acá en los cables de la floría que cada vez se pone mejor la macarela va a empezar a ir bajando y bajando con los puentes todo el norte porque la carnata perdía y los caios es donde se pone interesante vamos a estar buscando la marea que es lo más importante acá mira entonces aquí el amanecer la corriente va a estar del golfo en México para el Atlántico después va a estar bien suave no hay mucha corriente estos son los días que me encantan a mí que la corriente no está muy fuerte así se logra ver bien aquí perfecto entonces cuando Raúl como está el Apetru me encanta el Apetru que lo tengo también por aquí es que la reta me encanta esto lo he utilizado mucho para los puentes los carros y donde le ha le ha dado un uso pero terrible ha sido a la pesca a la barra a Cuba esto esto es literalmente le pita le pita la cabeza a la suera para atrás estos carretes son una panacea ahora cuando estaba montando con René esto es una panacea estos carretes los Averriu creo que el único que tiene la revisión en español soy yo bien 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 lo tengo hace tiempo y me ha encantado no tengo queja de él yo quisiera ahora la versión un poquito más grande voy a estar también pescando voy a estar comparando ahora con el Pen Phantom lo voy a estar comparando ya que ahora tengo la opción de voy a tener muy pronto los dos yo voy a estar comparando uno y otro voy a estar dando mi pequeña opinión de cada uno pero me ha encantado este carrete es una locura una panacea amigo mío bien 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 duro se lo recomiendo a todos los que quieran que los voy a comprar vale la pena esta es la versión 1 y vale cada cada puntado lo vale porque Cerrado Marino 5 tengo una revisión completa en el canal del si some point yes vamos ahora ahora mismo estamos de Pen tenemos la línea casi la línea completa de Pen para no decir toda pero casi 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 toda la línea completa de Pen va a estar en la tienda y si no se puede ordenar los A-Bet estamos en eso también ahora estamos en el tema de terminar la reorganización de la tienda y cuando lo tenga vamos a estar haciendo unos anuncios bien especiales ya que también viene Black Friday por ahí así que vamos a estar hablando vamos a tener A-Bet vamos a tener Pen vamos a unas pocas tiendas de Florida que tiene Saltiga así como está escuchando Saltiga o Saltiga como quiere decirle de la Daewa pero también lo tenemos por allá los Pen International tenemos grandes 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 carretes a un precio muy económico que va a estar ayudando y más opciones que siempre van a tener para comprar así que lo que siempre te recomiendo pases por la tienda y si evidentemente vamos a tener los A-Bet Gump some point lo vamos a tener ya que va a tener muchas comparativas ya que ahora tenemos ya los Daewa BGMQ vamos a tener los Daewa BSalti MQ ya tenemos en la tienda en físico ahora mismo están los Daewa Saltiga están en la tienda ya y estamos hablando Wisman de la Corsa saludito saludito saludote gracias mi hermano Wisman está por acá ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? primero pues ahora mismo estamos hablando de la B-Rio pero antiguamente estábamos hablando el tema de hoy estábamos hablando de varas y nylon y carrete y demás para donde uno para donde otro y el tema del enrollado que siempre se forma un nido de pájaro que paquea la gente y este es el Daewa BGMQ que me encanta que está en la línea completa el de Rio Hooker y esta vara es la Fenwick esto es la Pen a mí me encanta la Fenwick porque una vara súper 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 liviana y tiene tremenda acción y ahora nuevo estaré probando las cosas nuevas de la de la de la Starrow que también la hace tiempo la estoy probando y me encanta para pescar es una genialidad me encanta mucho que es de la VPR una vara súper liviana súper como yo le saca la vida a la suegra la boca al momento amigo amigo entonces esto pasa acá suena del agua como yo y también tengo otra que es una genialidad de vara también que pronto la vamos a utilizar es la Starrow plasma esta es la versión 2 esto esto es todo una locura toda una sensación pronto va a estar viendo la mamá en los reviews lo va a hacer y los pecesitos peces nosotros vamos a estar buscando con él y lo que vamos a estar poniéndole que digamos están poniéndole los los pelos los el nombre de este no hay clash me acuerdo de que estamos poniendo por acá le vamos a estar poniendo vamos a estar pescando también con las varas para sacar los groupers debajo los puentes vamos a estar usando también que otra vara los phantom con las varas Starrow estaremos el authority paint authority vamos a estar utilizando vamos a estar usando el paint authority vamos a estar utilizando el paint phantom que voy a estar comparando con que el momento que entraste estábamos hablando de el el abel río que también lo vamos a tener en la tienda los abel río son carretes bueno el diseño que tienes para poder sacar tuna esto aluminio marino grado 5 o 6 aproximadamente en dependencia de la serie lo tienen en dos velocidades una sola velocidad los tienen dos que es el raptor eso es una genialidad de carretera esto es una belleza amigo mío se los recomiendo y en la tienda vamos a estar pasando y teniendo toda la gama de lo que sería paint vamos a estar teniendo por acá y toda una gama de varas y demás que tenemos por acá estamos haciendo revisiones y para chuparse lo veo lo que viene por ahí para que después no me digas que no te dije tengo aquí tengo ahí en un minuto está entrando René y estaremos hablando del torneo de la pesca así que no te vayas saludos Miami saluditos saluditos a ver dice Raúl se puede hacer se puede hacer pesca con señuelos desde el pie ejemplo Dania si se puede hacer después puede hacerlo que el problema es que no te vayas a llevarle la oreja la gorra o un pedazo de cachete a alguien ese es el problema por ejemplo Dania no tiene tanto cultura eso como Juno Juno hay más cultura desde el amanecer al final de la T se pone más gente a pasar con los señuelos a coger los bonitos a coger la macarela que está de moda ahora y también sacar los bluefish también se pone como modalidad pero en Dania tiene la complejidad la complejidad que un poquito el ambiente se ha complicado en estos 10 años que yo viví viviendo acá en el sur de la fría viviendo ese puente al pasar de los años he visto que se ha complicado un poquito el ambiente y entonces es un poquito ahora pasar señuelos pero si donde el lugar que está un poquito friendly por esa parte todavía es en Juno Pier para esa parte por la mañana ya después la gente pone sus bares más y más pero ahí la gente por la mañana pues ya empezan pescando ahora bastante con señuelos porque ahora mismo no hay carnada entonces no les queda de otra que el que coge carnada tiene que irse por otro lado porque ahí van a estar constantemente pasando señuelos esa es la ventaja que tiene cuando no hay carnada que la gente se pone a pasar señuelos te da esa posibilidad amigo mío vamos a entrar vamos a entrar a René en un minuto saludo Club Red de la Pesca saludando saludo a Miami Saludo hermano René saludo República Dominicana Junio Pozo Salud Díaz Buenas noches yo si no es señuelo no pesco bueno eso es un tema importante quiero para el próximo lunes estaremos la sangre no y el río vamos a estar hablando que de que pesca mejor la pesca vivo o pesca con señuelo tremendo tema tremenda situación vamos a estar hablando el próximo lunes de eso mismo que es mejor pesca vivo o pesca señuelo y estaremos enseñando un poquito de mi experiencia que me ha pasado con la pesca señuelo buscando los bluefish los bumfish y demás y hay en Chocolovsky también que me ha ido súper genial y también enseñando un poquito de la otra pesca que también he hecho y ha sido súper súper bien entonces por acá lo tengo acá dice en Newport Newport dice el oro bluefish mira eso lo están agarrando con eso peseta normal buenas noches peseta buenas noches aquí como estamos la muela saludos René entonces bueno vamos a terminar de aquí un momentico y entramos con René a hablar del torneo mira lo que te decía la corriente cuando llegues a Doquio Cayo Pato este sábado la corriente va a estar del Golfo de México hacia el Atlántico ya 8 y pico de la mañana va a estar ese paro de marea es bueno coger el amanecer y la corriente está viendo el Golfo hacia el Atlántico ahí siempre entran sus cositas y el amanecer siempre es genial esta diferencia como estás viendo de las 9 y 27 a 3 y 51 que la curva no es tan pronunciada eso es bien bueno así que hay una corriente suave así que eso se saca hasta la suegra se saca del agua cuando ve que las corrientes no están tan pronunciadas como de la 1 a la mañana hasta las 9 sino de las 9 hasta las 3 que está mucho más suave que no hay tanta altura de ola que es la del agua que va a subir en este caso menos eso va a estar en una corriente bien suave eso significa que saca suegra yo he tenido mucha oportunidad el Oscar Fría he sacado grandes peces y ese día a ese horario es bien bueno toda la tarde sé que el suelo está que raja piedra pero se sacan pecesitos pecesotes porque Raúl y a la caída de la noche está diciendo que 7 a la noche va a estar la corriente del Atlántico va a estar perdón va a estar del Atlántico al Golfo de México viene del Atlántico al Golfo de México hasta las 8 de la mañana después 8 y pico de la mañana va a estar todo el día del Golfo de México del Golfo de México para el Atlántico cuando está bajando viene del va a estar Atlántico Golfo de México y 8 y pico de la mañana va a estar Golfo de México hacia el Atlántico hasta las 3 y pico de la tarde y cuando haga ese cambio en las tardes ahí son geniales va a estar de 3 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche el fruto dice el mejor momento es más pecesitos pecesotes y es una fiera lo que se forma es mi criterio no sé qué ahí el momento va a tener el amanecer y la caída de la tarde los cabros de la Florida se pone on fire amigo mío on fire así que para después no me digas que no te dije y si te dije amigo mío bueno aquí tenemos gran René vamos a estar entrando salud Dula Zadiel y el Peceta ya ya se me quito ahora sacarme la ay Andela ya ya me la quito ahora sacarme la ay Andela salud René salud René tenemos gran Jorge la gente que pesca en Canadá la gente que enseña y que engaña ahí a los a los salmones y lo saca Raúl Raúl estamos acá de pesca sacando Kingfish Kingfish el King el Salmon King y de la trucha salud para todos los amigos gracias gracias eso lo saca por escandela esa es la cosa dice Gran Zadiel yo desde que me uní a los tiburones le cogí el gusto a los señuelos me enseñan y me tienen un bichito en el cuerpo o sea la cosa sería bien bueno eso que quisiera estar hablando el próximo lunes señuelos o carnavilla entonces vamos a poner música de parafernalia para entrar a a ponerme por acá a ponerme por allá entonces la cosita la cosota espérate musiquita musicota aquí vamos aquí es esa es la cosita la cosota y lo tenemos vamos vamos entonces saludos para todo el mundo por ahí saludos para todo el mundo ahí tengo a la gente buena buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches denle like caballero denle like al live esa es la cosita la cosota Raúl Raúl para que después no me diga que no te dije y si te dije amigo mío bueno dice René cuidado Sadie que en perra el bichito es otra cosa entonces se pone interesante se pone interesante mucho cuidado saludo bendiciones Raúl y tengo que pasar tengo que pasar por allá es que he estado en 60 cositas tengo que pasar por allá para terminar el temita ese que estábamos haciendo tengo que pasar por allá y si termino amigo mío bueno amigo el 2 de diciembre es el torneo de pesca Raúl Raúl para que después no me diga que no te entonces te voy a estar enseñando aquí ahora te voy a estar enseñando que cosas Raúl Raúl te voy a estar enseñando las reglas del torneo ya va a estar pronto en la tienda va a estar el banner puesto ahí para que puedan pasar porque va a tener un QR un código ya creo que mañana está o yo fui por allá esperando que la trajeran pero no creo que mañana debe estar allá entonces para que todo el que pase por ahí puede escanearla y puede escaneando este código QR le va a salir este documento está ahí René empieza empieza a mostrarle un poquito hablándole un poquito a la gente para que sepa lo del tema del torneo ya gente ya inscrita ya así que no espere hasta el último momento porque siempre no se demoren ya nos pasó ya en el otro torneo que al final después de llorando tuvimos que parar tuvimos que parar sí yo sé que esta es un poquito para no decir más complicada pero es en bote no hay otra opción es en bote esta se va a hacer en bote que tenga bote sino que se consiga un bote hable con alguien que tenga bote ya yo di las opciones vi los números todo el mundo lo ha compartido los números de los capitanes que están ahí en el lugar pero eso ustedes pueden buscar el que quieran yo no tengo problema si consiguen un bote las reglas son las mismas para todo el mundo eso es una cosa el video que saqué hoy en la noche en el canal ya estuve ya leí un pase por todos los votos que había en ese lugar específicamente puede ser que hayan muchos otros en los cabes pero bueno yo pasé eso por ahí se le estuve pasando un pase ahí es donde vamos a estar entonces yo compartí hasta los números en el club en la parte chat privado de whatsapp para que los números directos de cada uno que todos hablan inglés hay uno solo que hablaba español pero y todos tienen uno y dos barcos no es que tengan un solo barco algunos de ellos tienen hasta dos barcos Raúl Raúl para que después no me digas para que después no me digas que no te avisé si te estoy avisando amigo mío bien importante aquí te voy a estar hablando vamos a estar leyendo un poquito la regla además que significa una cosa que no la otra para que tengan un día tenemos Empire Fishing TV aquí tenemos a pura pesca Florida lo tenemos buenas noches familia es el gran Dariel irreconocible está Dariel correcto así es así es buena noche familia estaba en la otra cuenta si si yo sé yo te voy a ponerte el nombre tú que llamarte porque no sabía cómo se ponía aquí yo tengo bien importante amigo mío el torneo cuánto cuesta René el torneo por barco o sea por embarcación son 500 dólares por embarcación usted puede ir máximo 4 o se divide los 500 entre los 4 que es 125 cada uno o pueden ir 2 sería 250 cada uno o uno solo me da lo mismo pero el torneo por barco son 500 dólares ok importante amigo mío eso es ya te estoy leyendo que es lo primerito primerote eso y lo importante la primera regla y primera y principal solo se pueden registrar pescadores con su licencia de pesca vigente de Southwater quienes al inscribirse se comprometen bajo la penalidad de descalificación a cumplir firmemente el reglamento del torneo y someterse a las decisiones del juez que serán inapelables el límite de tamaño y longitud del horquillo es 12 pulgadas a la nariz hasta de los que tía la cola a la nariz y son 15 ejemplares por pescador recuerde ese bien importante en detalle que ahí la FU lo dice si nosotros no te vemos te vamos a descalificar pero si usted pasa la macarela de un bote a otro la ley del estado de la floría te lo prohíbe eso es ilegal eso es ilegal amigo por eso te digo oye que los inteligentes no tiene nada que ver con el torneo si te ves un FWC pasando macarela de un bote a otro te puedes meter una buena eso no tiene que ver con el torneo eso es una ley eso es una ley del estado nosotros estamos cumpliendo lo que dice la ley amigo mío la ley para que después no me digan que no te dije vamos seguimos leyendo por acá solo 4 participantes por barco incluyendo al capitán explica bien eso detalle que quiere decir eso que puede ser que ahora le pregunten a Pedrito Pérez que tiene un barco y varias personas le dicen oye tú nos puedes llevar yo te pongo la gasolina te pongo no sé y el tipo dice sí pero yo no voy a pescar bueno pero el tipo cuenta con uno no pueden ponerme el capitán que es ese que va a manejar el barco y 4 más no es 4 en total que quiere decir que entonces tendrían que dividirse los 500 dólares entre 3 tripulantes ok por supuesto si se ganan el premio eso es 5 mil dólares entre esos 3 claro es lo que pasa es si le fueran a rentar el que fuera a rentar el bote evidentemente el capitán cuenta porque el capitán lo puede igual sacar pescado pero claro pero bueno está escrita ahí para que sepan que es sin contar el capitán y para lo que vamos si va va a su capitán o al amigo y demás pero va con el niño el niño es una persona un ser humano un ser viviente amigo mío sí 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 porque yo tengo un canal tengo un nidito del canal que es un tigre pescando entonces tú no sabes y el muchacho pesca más que lo que todo el barco entonces por eso te digo los niños cuentan menos el perro todos los niños seres humanos ser viviente cuenta amigo mío seguimos leyendo amigo mío para que después no me llegue esa es la segunda la tercera y se puede salir regresar desde cualquier marina de su elección no se permiten no se permiten líneas en el agua antes de las 6 de la mañana el día de la pesca el pesaje en Key Feature Marina Marathon Florida ante las 3 de la tarde en el video que puso hoy pongo la dirección también para que lo puedan ver el día de la pesca quiere decir que el último pesce será pesado 3 de la tarde usted tiene que estar a las 3 de la tarde en la marina en la cola lista de bote nosotros vamos a tener varias embarcaciones que son parte de jurado hay uno afuera con un walkie talkie y nosotros que estamos adentro chequeando el pes que traigan el pescado que traigan a pesar y si alguien viene lo van a ver lo van a ver entonces cada barco cada barco que se inscriba va a tener una banderita con un número es muy fácil hacer así con los anteojos eso de que te cojo yo sé que barco viene y ya es nada va a ser un círculo porque los papeles los tenemos nosotros cada barco va a tener una banderita encima con un número un número que le toca a ellos según la inscripción que hagan cuando se inscriban van a tener un libro único como barco ahí están viendo esa entrada la entrada como digo esa entrada la marina ahí está correcto esa entrada la marina están viendo literalmente yo lo hago a modo chiste que ahí está acaba hasta la suera si esos barcos comerciales entran por ahí amigo mío te garantizo que su bote entra por ahí si esos barcos comerciales que son conmigo también de aquí a casa de la suera entran por ese usted también perfectamente entra ahí puede hacer sus maniobras y demás y puede pesar su pez y por ejemplo mira ahí detrás de ti ahí va a estar todo el mundo detrás de esa casita todo el mundo va a estar por ahí más o menos un grupo en lo que se van llamando se llama el barco tú llegaste según tú vas llegando ven dale ya tienes que venir con tus 10 ejemplares separados en una en algo que te vamos a dar que también tiene el número de tu barco es un como un un tag que tiene un número un número que es tu barco también cuando tú me entregues tus 10 ejemplares no es que llegues al lugar ya espérate déjeme ver si cambio esta no 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 ven en el camino para acá pon a alguien a separarla cuando tú estés ahí esperando ya tienes que tener tus 10 separados cuando llegues a donde estamos nosotros nos entrega lo pesamos adelante de ti marcamos el número todo el mundo de acuerdo sí firmame aquí firman la hoja boom y nos quedamos con esas 10 ejemplares ¿por qué? porque esas 10 ejemplares aparte que se van a donar a una organización que es el camino usado lo vamos a revisar lo vamos a abrir como un lechón para por si acaso a nadie se le ocurre tirar un pedazo de plomo se los digo para que lo sepan se van a abrir o llenar en buches llenar en sardina claro se van a revisar porque hay alguien y como y como no se van a soltar de ese tag que yo les voy a dar que todas las 10 van a estar amarradas de ese tag si yo encontramos algo en una va a tener el número el bote va a tener el número del bote eso yo espero que nadie que nadie haga nada porque van a descalificarse los 4 bien interesante el pescado come sin problema de un tipo pero te das cuenta cuando la carnada le metiste adentro una cantidad de satina o tu rubiaste que se me haga para postular no es normal te das cuenta que no metiste a la fuerza porque cuando el pez come eso es diferente cuando venga tu rubiaste no se ponga a inventar amigo mío esto es una cosa que es para competir sanamente pasarla un rato súper bien que no no ganó los 3 premios hay oportunidades porque se va que cosa Raúl se va a estar rifando con la entrada su idea de sus 500 dólares se va a estar rifando un Tanacón 1200 carrete con vara y el nylon incluido ya incluido todo te lo van a dejar listo listo entonces eso a mí me dijeron y es verdad eso está ese regalo que es en el en el bombo lo vamos a hacer el último regalo va a ser ese está mejor que este tercer lugar imagínense lo que digo esto es para todo el mundo y este es el primer regalo que se está viendo ahora mismo la idea es que a medida que pasen los días va a ver que empiezan más a regalarse van a aparecer más regalos evidentemente más combos y cosas y cosas y cosas los 500 dólares valen la pena entonces mismo pasamos el torneo anterior que fue todo un éxito fue una locura lo que vieron ahí fue una sensación con la cantidad de premios que se dieron que fue una locura así va a pasar con este esta casa te estoy mostrando el lugar donde vas a parquear tu carro el día en tu bote vas solamente para los inteligentes eso es tu parquea por las diferentes marinas estamos literalmente a dos cuadras de aquí hacia el sur está la 33 que es una marina hay más marinas por el alrededor para que sepa la locación me están preguntando con referencia cuando pongas la ubicación que te ponga el vídeo te va a llevar pero para que sepa que estamos a dos cuadras norte de la marina de la 33 la calle 33 maratón y ahí te estoy enseñando para que traje hay justo al lado tuyo ahí donde se van a pesar los peces los pescados hay justo ahí donde tú estás en esa esquinita ahí vamos a estar nosotros con la pesa atómica pesamos firma sale echando y viene el otro así uno la ve y bien importante que ese pez que tú estás viendo que usted va a donar ahí eso va para el Camilo House y también René el dinero recaudado que va un porciento para sí vamos a hacer una donación al Miami Power Team que es de una persona que yo conozco tiene una organización con niños lo pueden buscar en todos lados Miami Power Team Miguel Sánchez es el director de esa organización non-profit y yo hace mucho tiempo mucha gente no lo conoce pero hace mucho tiempo trabajo con ellos yo les dono mi tiempo y les hemos hecho actividades a ellos a niñitos claro esos niñitos una gente me preguntó oye los podemos llevar a pescarles es muy difícil esos niñitos están en unas condiciones extremadamente no, no como se dice bien delicadas no, no pueden si cuando van a algún lugar la última la última actividad que les hice era muy complicado tuvieron que pedir permiso y poner el aire acondicionado más frío y no podía entrar nadie fue una cosa porque estaban en unas condiciones muy delicadas tienen enfermedades bien complicadas no se pueden mover entonces pero nada esa le va a ser una donación a esa organización esa es la cosita vamos a seguir vamos a seguir leyendo por acá y vamos para allá dice Kiki buenas noches mi hermano como está como está la familia gracias a usted vamos a ir por acá si no se me pierde gracias a usted tan especial persona tan especial pescado gracias por las cositas que hacen ustedes contando trabajo amor dedicación esfuerzo y cariño para todos nosotros los amantes de la pesca gracias hermano cuando van a hacer envíos para Cuba a ver si por fin puedo tener el equipo que necesito para pescar gracias que Dios los bendiga igual que su familia un abrazo fuerte de Cuba Cuba bendición amigo Kiki el tema es un tema es un tema complicado el tema enviar a Cuba si estamos en el tema de enviar primero a Centroamérica como siempre digo a las personas si te haga un primo un cuñado un sobrino que pueda pasar es lo ideal un primo un cuñado un sobrino o algún amigo que usted pueda mandar y que evidentemente pueda comprar ese equipo y lo puede enviar a Cuba hoy mismo estaba hablando con un amigo que la gente está preguntando para la República Dominicana para Puerto Rico que quieren unas camisas y demás entonces yo le decía que en caso de HL puede hacer eso de HL enviar estas cosas es bien bien complicado se les recomiendo amigo mío que pase un primo un cuñado un sobrino es mi recomendación amigo mío mi recomendación entonces vamos a ir aquí leyendo las reglas entonces vamos a irnos por acá para poder ver no a ver si me veo aquí aquí estamos seguimos con las reglas amigo mío seguimos con las reglas entonces vamos a irnos por acá aquí entonces cuatro solo los barcos registrados con participantes firmados por el capitán del barco califican para los premios ya eso hay muchas que son desglosando que hay algún problema traté de hacerlo más claro posible claro la inscripción permanecerá abierta hasta el viernes primero de diciembre del 2023 hasta las cuatro de la tarde el capitán registrado debe estar al día el día de pesca en el barco correspondiente muy importante importante dice siete ahí vamos todo está bueno los premios se otorgarán únicamente en función del peso para la calificación se tomará en cuenta únicamente el peso de los diez mejores capturas ejemplares en caso de empate ganará el primer barco en pesarse exacto un barco solo podrá ganar un premio principal correcto dice punto un barco puede ganar más de un premio más de un premio secundario en este caso puedes ganar el principal y un secundario como el ejemplar más grande como es el King Macarella que puede sacar un serrucho traducido al español tres ejemplares de la familia Macarella cero Spanish y King ese es otro premio ¿verdad? sí eso lo llamo yo premios secundarios ok y entonces dice el King un detalle importante que le están poniendo que King Macarella o el serrucho o Sierra como quieran decirle solo cuenta para estos dos premios secundarios exacto no para el primero el segundo o el tercero no cuenta esto es para Macarella correcto tanto cero como español pero Macarella ahí está se entiende bien ¿verdad? clarito como el agua lo tuve con el tan lo detallé tanto pero lo desglosé lo desglosé hasta que todo el mundo me dijo así como es sería todo clarito claro te dice todos los peces deberán pesarse desde el barco en que fueron capturados no se permite transporte terrestre de pescado bien importante porque me ha dicho coño Raúl porque en el agua no se puede mover es verdad en el agua mover de un barco a otro es ilegal pero en tierra tampoco vas a poder porque vas a llegar a la zona de anclaje que hemos estado ahí y ahí vas a estar directamente te vas a estar mirando usted llega pesó su peces esos 10 peces se van a quedar ahí y usted se va claro se va es más y cuando decimos se va se puede ir para su casa o se puede ir para el hotel porque ese día no se va a hacer nada ese día se va a escoger ese día para pesar a todo el mundo anotar todo ese peso y ir anotando lo ve alguien lo ve el capitán que es el capitán el que va a firmar la hoja está ahí y se van y regresan el domingo el domingo al evento que tenemos de almuerzo con música con rifa regalos dale sigue continuamos señor mío entonces dice jaja por aquí saludando saludos y bendiciones hermano Raúl y se saludo Roberto Santiago y se saluda a todos buenas noches para tu vida por acá pesca lo loco pesca lo loco Roberto Santiago ah ese Roberto Santiago si si ese Roberto si muy bueno no me sabía el nombre no me sabía el nombre yo lo conozco como pesca lo loco no sabía eso entonces pesca para todos lo tengo por acá este amigo es Dani que se llama saludos Raúl Raúl esa es la cosita la cosota y se saluda pesca lo loco Ángel Paón buenas noches Raúl saludos René saludos Ángel hoy estuve por la tienda año que bien que bien Ángel que bueno que bueno entonces vamos a ir vamos a ir leyendo mío mío punto 8 todos los peces deberán pasarse el barco punto 9 todo el pescado pesado pasa a ser propiedad del club de redes de la pesca los mismos serán donados al Camilo House service in Miami para que después vas a alimentar vas a alimentar amigo mío alimentar al pueblo punto 10 el comité de regla del torneo tiene el derecho de modificar agregar o eliminar o ajustar ajustar todo a cada una de las reglas a su exclusivo criterio las decisiones del comité del torneo son definitivas amigo mío bien importante amigo mío bien importante eso lo tuve que poner ahí Raúl porque en un momento determinado hay algún cambio que no espero que no pero está puesto porque si no me dices no tú no lo dijiste no ahí está esa es la cosita la cosota porque siempre estamos por el tema y pasó lo que nadie se ha dado cuenta porque las reglas las saqué ya hace poquito en el código QR que antes habíamos dicho que eran 5 ejemplares ¿te acuerdas Raúl? y decidimos que no 5 lo que me dice Raidel las macareras salen de muy de un justo un tamaño muy justo todas y vamos a pasar trabajo en escoger la gente porque se parece mucho las macareras nacieron el mismo día eso es un poco hace dos días bueno perdón hace dos fines de semana atrás un fin de semana atrás estuvimos buscando no macarela sino ser rucho y lo que cogimos era yo que metí la pata que me di que no era y para fuera yo sé entonces pero lo que vamos es que todos estaban igualitos igualitos exacto todos nacieron el mismo día entonces andan por ahí se alimentan juntos las manchas y demás por eso es importante por eso 5 iba a ser un tema complicado 10 ya eso lo hablamos lo discutimos y dijimos perfecto 10 10 un poquito que siempre va a dar cositas a cosotas siempre va a estar sacando diferencia Andrés Cruyce saludos Raulito y compañía Andresito manda la cosa gran gran ejemplar le sacó Andrés sacó muy bueno son los grupos en los caballos está buena la cosa vayan para allá chanel 5 que fue un tubo agarrando él saludos y bendiciones de Cuba saluditos saluditos acá Arnaldo saludos y bendiciones de Santiago de Cuba como la gente de Santiago 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 seguimos leyendo las reglas el 11 un miembro del barco debe presentar el pescado elegible al pesador los 10 ejemplares ejemplares pesados deben ser elegidos antes de llegar a la marina y colocados junto a un string con su tag que le proporcionó lo que te expliqué antes que todos ya tienen que haber separado su pescado en el camino de vuelta ok entonces vamos vamos para el 12 el pes más pesado por barco será elegido para los premios junior lady senior y secundario siempre que junior lady y senior estén registrados como participantes en el torneo antes del día del torneo correcto y participen en la actividad del torneo el pescador junior debe tener 16 años o menos el pescador senior debe tener más de 55 o más de 55 adelante oye está bueno mira el baby que es un tigre y el que es más de 55 también esos son premios secundarios que nadie sabe lo que vamos a dar pero están ahí esa es la cosa mira ya está participando mira tú si deseas una sus capturas para apoyar para apoyar puedes unarlo al Camilo Jao eso fue algo que yo lo puse ahí que la quiera donar que la dona no hay problema que no se la quiera llevar o no le interese si usted cogió esos 10 que los 10 los vamos a coger para pesar eso nos queda el comité se queda si esa nos quedamos eso está ya en las reglas si usted sacó más macarela o sacó otro pescado porque le dio tiempo sacó otras especies que sacó ahí evidentemente no cuenta para el torneo pero usted quiere donarlo es bien recibido bienvenido claro siempre y cuando todo esté legal a mi mejor correcto para que no vaya a meter la pata entonces todos los participantes la otra 14 todos los participantes deben cumplir con las leyes de la florida y las regulaciones de la FWC una que estable fue no se puede pasar de un lado a otro pecesito tener reglas saber medir bien no como yo que metí la pata saber medir bien que es bien importante saber medir bien tu pe para que no tengas problemas tener licencia de pescar actualizada si porque la puedes tener pero está vencida necesitas tener actualizada el barco también son cosas que le pido siempre cheque el amigo miro la gasolina no sé qué todo eso siempre tienen que chequearlo antes para que no haya casualidad no con nosotros ahí sino que ustedes estén en marcha tranquilos siempre cheque su bote con todo lo que lleva para que pase un rato agradable vamos para allá seguimos todos los barcos con pescado para pesar deben estar en fila para pesar el pescado antes de las 3 de la tarde right si correcto lo que hablamos al principio la báscula donde se va a medir se abrirá a pesar a las 3 de la tarde y estará ubicada en Key Feature Marathon Florea ahí es donde estuvimos en el lugar que estuvimos enseñando todos los participantes deberán monitorizar tener el canal puesto de BHF el 71 yo lo probamos por ahí abajo y está trabajando bien clarito mientras más alto el canal más clarito trabaja si hay que cambiarlo lo cambiamos pero bueno es lo que te dije ahorita de la regla cambiamos un canal que sea para todo el mundo la infracción de cualquier norma constituirá la descalificación del torneo todos los ganadores de premios están sujetos a una revisión de sus capturas a discreción de los jueces lo que te expliqué antes del pescado de abrirlo ok bien importante mi amigo Raúl si la reunión de capitán y el registro se habrá acabado que será anunciado el día un primer día que estamos pensando que va en el área de Miami no va a ser la reunión de capitán la ceremonia el día de la pesca es el día 2 de diciembre no el día de pesca es el 2 y el 3 la ceremonia a eso es a lo que voy que el primer día que un día evidentemente esa semana antes de esa fecha de final de noviembre va a ser el capitán mini después el día 2 va a ser el día de la pesca y el día 3 que lo que estoy leyendo aquí ahora la ceremonia de premiación es el día 3 en este lugar en Key Fisher Restaurant ahí en Maratón a las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde tenemos de 12 de 12 pm hasta las 4 pm lo estaremos estas 4 horas y básicamente nos dieron tú tú viste ahí nos dieron todo aquello para nosotros y aquello está especial sí y lo otro bien importante música en vivo comida ahí una cerveza una copa de vino y si quieres llevar un acompañante aparte de estos 4 tripulantes es su bote usted puede que son los que se inscriben en el torneo y fueron los que par usted puede puede traer otra persona y cuesta 30 dólares ¿correcto? correcto mira ahí está preguntando Dariel ¿qué pasa si el bote no tiene radio? Dariel ¿te puede buscar un walkie talkie? sí pero juraría juraría que creo que es mandatorio que tener creo que es mandatorio yo creo que un bote cuando es de necesitas un radio no mareo porque si te agarran allá afuera sin un radio te puede complicar hasta un radio de callar te sirve los restos de callar que son flotar pero necesitas un radio correcto pero si no lo tienes un walkie talkie te sirve sí claro sí o sí va a hacer falta que lo tenga un radio de HF porque puede pasar allá afuera y siempre aparte de radio que te puede tener eso siempre uno aparte que aquí tengo yo bueno más dicho loco y ese que lo tengo yo me monto los botes y si estás loco si el bote no se hunde papito papote yo pienso en la bote y si pasa luego estás loco a veces que no pongo el chaleco pero yo ando con el radio siempre afuera siempre hay que tenerlo el bombo por acá saludito me están estrellitas estrellotas y sé qué pasa estoy aclarando ese punto amigo mío entonces aquí dice el punto 19 cada barco deberá proporcionar al jefe de pesaje su número de barco asignado en el momento de pesaje claro cuando venga cuando venga lógico eso lo pongo porque es que lo detallé tanto porque yo sé que puede haber problemas pero el que venga yo voy a ver la bandera se tiene que ver quién eres tú capitán a ver este es el barco que corresponde a la bandera perfecto firmame aquí mire el pesaje dale sigo next esa es la cosa cualquier anunciante patrocinador o miembro del comité del torneo que participe en el torneo de conformidad con las reglas es elegible para todos los premios ok no se puede dejar a un miembro de adipulación para recuperar el remorque de un barco si que quiere decir eso que ahora por ejemplo se acerca un barco y se baja en la marina no pero el retrámbro del trá y le va a parar no olvídate de eso que le quedas en el agua bien importante un tema que quería ahí para que hay una forma como lanzarse para que para los científicos en ese lugar no hay forma humana que usted pueda lanzar su bote que se lanza por otro lado llega pesó cogimos su pez y se tiene que ir porque ahí no hay forma no hay forma humana que usted su bote pueda salir contra él no lo hay o sea en ese lugar no hay para poder lanzar en otros lugares cerca más al sur más al norte hay por todo hay por haber pero ahí no hay ahí no ahí no puede no esa es la cosita la cosota seguimos amigo mío seguimos ajá no se pesará ningún pescado mutilado ah sí un pez mutilado es un pez que está herido de tal manera que afecta su capacidad de lucha se hace se acepta pinchazo con ganchos y garfios sí entonces sí el gaf el gaf sí claro evidentemente lo cuenta un bichero de mamá y para poder levantarlo y facilito eso lo tuve que poner porque es una de las reglas que las da la que las dan un pescado que te hemos digo por un tiburón no creo que la gente lo vaya a poner porque le falta un pedazo va a pesar menos pero bueno lo tuve que poner eso es parte de las reglas que se usan en todos a ver qué dice aquí sé que es necesario pero no ilegal no tenemos el banco nosotros nos han parado y no lo piden bueno pues dariel me parece que que si es ilegal no aquí están me están mandando por acá un mensajito mensajote pues no sabía en las las embarcaciones que esté por debajo de los 65.5 pies de largo no es requerido que tenga high frequency very high frequency que sería radio VHF dice que no es requerido o sea están mandando acá me están mandando el artículo que no es requerido o sea evidentemente no puede tener mi recomendación es que siempre tengas un radio puede ser que no te lo recomiende como yo pero mi recomendación que lo tenga porque es la única forma que te vas a poder poder comunicar y demás entonces aquí están mandando si así estaba mandando el US Coast Guard está diciendo pero si bueno tenemos los comerciales ya es otra historia entonces por eso digo es bien importante para todos los temas de los comerciales sí pero nunca en un barco regular menos esa distancia no es mandatorio evidentemente pero si evidentemente hay que tener un radio es lo que recomiendo dariel dice si te busca el radio hermano si no estás oído entonces sé que es necesario pero no es ilegal no tener un barco a nosotros no nos paramos y no nos pillamos sí es lo que te digo pero mi recomendación es que lo tengas porque evidentemente te puedas comunicar ese que entierra vamos a estar ahí oye Pedrito pero al final nosotros vamos a estar pues el radio es mejor porque como el parlante oye barco número no sé qué y vamos a las banderas vamos a los números para que estén pasando pero bueno para comunicarse y saber para poder grabar si algo estoy pegado estoy cogiendo ese lado y si no tienes problema que se van a poder por el lado y lo demás amigos pueden estar pescando dice por acá nosotros vamos a participar de forma virtual y con el corazón que el radio se mantenga transmitiendo mi hermano vamos a ver si hay señal ahí Arnaldo ahí si hay señal ahí si hay señal entonces bueno vas a estar viendo por Facebook y por Facebook creo que lo más fácil igual que por TikTok y además estaremos correcto dice las veces que hemos salido ha sido en bote pequeño correcto entonces no te pone problema aprendiendo vio vio aprendiendo seguimos para acá no ajá ya ya lo volvemos del número 22 23 nuevamente un barco es elegible para ganar solo un premio principal y un premio de peso especial pero puede ganar más de un premio secundario correcto seguimos 24 toda protesta debe presentarse al comité de reglas del torneo por escrito a más tardar una hora después que se haya pesado el pescado protestado todas las decisiones dime René dale 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 entonces todas las decisiones tomadas por el comité de reglas del torneo serán definitivas explica entonces nada a la hora del pesaje lo que yo te pongo en esa pesa que lo van a firmar eso no tiene no tiene tira para adelante ni es tira para acá la pesa la comprobamos ahí me tienen que decir qué pasó no me pueden cambiar ningún pescado ya ustedes tienen que venir con el pescado grande que ustedes los 10 lemplares que ustedes tengan más grande y de ahí para adelante la decisión que decimos de la pesa es final y si después encontramos algo raro en uno de los pescados tú sabes lo que me dijeron el otro día en un lugar en una en una pesca de King Fish o de le metieron un los señuelos estos de coger guajo adentro los cabezones estos de plomo grande que tienen pelo se lo dispararon para adentro un guajo en un torneo de guajo una cosa así es increíble entonces eso es lo que lo que estamos evitando dale sigue seguimos entonces son 5.000 cocos son 5.000 dólares para el primer premio si si voy a poner banner ahora este es un torneo este es un torneo libre de elegirse es discreción exclusiva del capitán y la tribulación a participar sabes que hay nadie literalmente no estamos cogiendo nadie por cuello que está yendo por su propia decisión a coger a las reglas que hay exacto está yendo por tu propia decisión el comité de reglas el torneo tiene derecho a rechazar la entrada de un solicitante en caso de que esto ocurra se lo verá el 100% del importe de la inscripción de participantes entonces el otro la pesca será libre pero deberá efectuarse con señuelo importante la pesca será libre pero deberá efectuarse con señuelo carnada viva o carnada muerta solamente prohibido cualquier otra modalidad como cual te explico correcto en un banco se te tira uno gracioso se tira con una escopeta por ejemplo ¿me entiendes? se te tira con una escopeta se te tira con no sé aquí otra cosa la que estamos hablando es que pesca que puede hacer ojo importante puede pescar con su vara de pescar efecta con señuelo o escarlo con señuelo con su carnada viva carnada muerta lo puede estar haciendo pero carnada viva muerta y señuelo no hay problema ninguno que use lo que quieran y siguiendo las regulaciones de la FWVC para poder capturar esas especias mi amigo exacto que es bien importante 28 para los participantes el torneo toda la actividad está incluida premios rifas regalos y almuerzos con suscripción clarito claro si usted desea traer acompañantes al banquete del domingo tiene un costo de 30 dólares por persona por persona y ese es el costo de nosotros señores ahí no se nosotros no nos hacemos un peso decidimos ese es el costo por persona que nosotros estamos cogiendo y usted quiere traer a alguien un acompañante porque quiere ir el domingo para los callos y almorzar ahí quedarse ahí después se va o no sé qué si son 30 dólares por persona esa es la cosita la cosota dice si tiene pregunta comuníquese con el organizador del comité del torneo René Perdigón 305-586-4329 entonces amiguitos míos usted ha leído la realita relota vamos para qué cosa amigos míos vamos para qué cosa vamos para ahora vamos a qué cosa vamos a ir hablando para acá ay Dios mío esto está bueno esto está bueno este comentario que dijo Arnaldo Delgado no sé si vive en Miami pero está interesante miren lo que pude podrían hacer una semicompetencia para los que no podamos participar no necesariamente con premio pero sería interesante escucha esto qué interesante que me gustó que se publiquen el número de barcos claro son muchas personas porque vamos a suponer que sean 40 barcos son mucha gente pero por número de barcos o sea se inscribe del 1 al 40 y que alguien diga yo creo que va a ganar el número que bueno está eso como una lotería que la gente que no esté está interesante eso yo creo que va a ganar el 30 yo creo que va a ganar el barco 12 siempre se aprende siempre se aprende dice por acá me imagino que como va a ser de bote voy a usarse varias varas si Dariel lo que tú quieras si las varas que tú quieras son cuatro son cuatro pescando no pasa nada puedes usar lo que quieras o sea puedo poner una vara con flotadores y dirá el señor a la vez si si lo que tú quieras Dariel eso ahí no hay problema ninguno claro porque lo que te repito usted está cumpliendo lo que dice la flor flor está recumpliendo las reglas aquí no hay que una vara nada más en el agua no usted pone las varas que usted le dé la gana y tira señuelo cuidado con quien está atrás pero lo que usted quiera soy de Santiago de Cuba dime tú qué bueno está eso muy bueno Raúl Raúl para que espero me ayúdate bien entonces aquí usted estaba hablando ahora te voy a mostrar un poquito de que como que cosa Raúl Raúl te voy a hablar eso eso es la regla del torneo si pero Raúl que me puedo ganar que no te puedo ganar ah para ahí donde vamos amigo mío para ahí donde vamos para donde vamos que después estaremos hablando mira aquí está este torneito torneote a ver si se ve o que no me veo ahí está entonces la ceremonia de premiaciones como está viendo el sábado 2 el día del torneo la ceremonia es el día 3 como dicen el almuerzo sorpresa y demás primer premio son 5 mil dólares americanos segundo son 2 mil y el tercero son mil el puesto por inscripción del barco son 500 dólares y ahorita mismo ya con la rifa que se va a hacer se va a estar rifando que cosa un Tana con 1200 un Tana con 1200 con línea y con vara dios mío incluido ya está viendo que el paquetico completo o sea la vara con el carrete y la línea puesta que sería multifilamento o brake como le puedes decir también por ahí lo vamos a estar utilizando entonces eso ese es un premio que ya ahorita mismo lo hay van a venir más premios de vara y demás van a venir señor van a venir muchas cositas esto van poco a poco te van anunciando demás que es lo que te pido pasa por el río porque siempre pasa lo mismo que ay yo sabía ay yo me dio tiempo ay que me pasó no sé qué día 2 de diciembre amigo mío no esperes hasta final porque siempre es lo mismo y después como decimos I'm sorry lo sentimos y hay una hay una persona que ellos están viniendo de estampa y yo le dije que no hay problema ninguno dice coño pues yo tengo que ir tengo que ir no no si quieres comuníquete conmigo y me lo pueden pagar me lo pagan no pasa nada porque yo tengo puesto en la hoja de inscripción cómo van a pagar si es cash y por celio o algo yo le dije que se comunicara conmigo porque ellos están viniendo de estampa y yo le dije no hay problema no hay que venir a la tienda no hay problema te comunica conmigo tú paga me manda toda la información que yo te voy a enviar en un pdf y listo ah mira me están preguntando para saludos a Marco bueno marco García salud Raúl René saludo Marco jaja por eso la idea sufrir aquí desde la distancia pero participar está bueno eso Carlos Reyes Raúl Raúl los que queremos participar como patrocinador ahora voy para ti hasta cuándo tenemos tiempo bueno la idea sería que empezaras ya porque qué pasa ese póster que es lo que le digo a la gente lo estaba escribiendo se va a ir llenando de patrocinadores entonces a medida que van poniendo y entran primero ya tu marca tu brand ya se va a estar viendo entonces evidentemente cada vez que estemos hablando del torneo ya va a estar puesto tu brand por eso es bien importante Raúl Raúl bueno digital lo vas a estar viendo en todas las promociones que estamos haciendo ya va a ir apareciendo tu sign tu logo o lo que sea tu producto lo que tú quieras va a ir estar apareciendo ya esa es la ventaja mientras antes empiezas más tiempo vas a tener para que siga saliendo y siga saliendo entonces dice Orguita que el cuadro en primer lugar correcto también el primer lugar aparte de los americanos tiene un cuadro que está llevando el artista cubano ganador de varias veces premios Marlin ganador de varios premios internacionales de la pesca y en cuadros y más en arte ella tiene el artista Jorge Lluvero tiene varios premios internacionales un artista bien reconocido y hace un tiempo estamos haciendo ya cosas juntos acá con el team y he estado probando este mismo que estás viendo de atrás todo lo que estás viendo de arte y demás que tiene con el mundo de la pesca es a través del artista cubano y varias veces premio nacional internacional de pesca y de arte Jorge Lluvero ahí lo tenemos en la tienda nos regaló tres gorras pintadas a mano al torneo que hicimos de trucha el torneo que pasó de trucha de agua dulce que fue una un espectáculo de cien personas estaban ahí nos regaló tres gorritas una para para el primer lugar para el segundo lugar y para el tercer lugar pintaditas a mano una belleza entonces vamos a ver Jorge a ver si podemos vamos a continuar a ver si para el otro lunes podemos tener un ratito por acá Jorge Lluvero lo pueden tener por ahí y demás para que vean todas las cosas de arte y demás de las cosas que él hace y estaremos hablando un poquito más siempre todos los lunes estamos hablando un poquito de pesca y un poquito de torneo para que sepa las actualizaciones y que por donde van los tiros de lo que va pasando esto es para los premios los lugares y demás y que otra cosa voy a mostrarle por acá es un pecesito pecesote vamos a buscarlo por aquí vamos a buscarlo por allá que la pesca está interesante este es el lugar donde va a estar el pesaje por ahí donde va a estar haciéndose el pesaje ahí en el fondo detrás de esos caballeros es donde es la la cosita la cosota por acá donde está ah mira importante esto es y todo el que esté interesado por favor escribimos voy a poner mi número de teléfono para acá así que nos vemos entonces el lunes el lunes que viene hablar con Ojito un rato de el tema de la pesca y demás y bueno hablar un poquito ya cuando estemos ya al estudio oficial vamos entonces a hacer otro tipo de entrevistas pero ahora de manera principal lo van conociendo un poco a Jorge Lluvero y estaremos hablando un poco del torneo a la macarera un saludo para Olga ahí también y entonces aquí está el número de teléfono mío me puede estar escribiendo preguntando y demás que siempre lo hago y le mando la información de estos de estos niveles de sponsorship hay un paquete que te explica cada uno de ellos a modo resumido entonces voy a poner eso acá porque como digo yo pero para que tengas una idea todo el que me estaba preguntando por ahí cuándo tiempo que tengo que no tengo y hasta cuándo y hasta dónde y demás Carlos Reyes que me está preguntando aquí está la cosa aquí está el número de teléfono comunícate ahí pura pesca floría ay se os vio el nombre perdóname hay tantas cosas en la cabeza sí, sí yo voy a estar en el grupo de Whatsapp a ver no, no, no pero te vamos a hablar claro para no meter la pata yo creé un grupo especialmente solamente para la gente que se está inscribiendo en el torneo de la magarela no quise ponerlos en el grupo grande que tenemos nosotros de más de 130 personas porque se va a complicar entonces esa gente ahí les voy a compartir las rampas o sea cuando usted se inscriba ya usted va a entrar en el grupo este especial que es solamente para la gente que va al torneo de la magarela y ya tengo las rampas ¿cuántas encontramos Raúl? tres, ¿no? se quita, se quita son como tres pero hay muchas hay tres ahora hay muchas pero se quita hay tres pero eso yo lo comparto yo a la gente que va a ir al torneo no tiene sentido ponerlo en el grupo de pesca y que se vayan poniendo juegos y el otro que a mí no me molesta a mí me gusta poner una trucha ponen esto y entonces se pasa el comentario y esta información sí, sí, sí lo vamos a hacer bien importante y lo otro es solamente usted estaba viendo las rampas públicas pero también rampas privadas entonces como estamos en Estados Unidos y en Norteamérica y aquí hay para todo el mundo evidentemente vamos mostrándome más pero en esa zona hay rampas privadas que usted paga y su bote de su área usted sale entra por ahí deja todo tranquilito cosas que son que se pagan está esta que es la que como yo le decimos pública entre comillas que también tiene su cosa pero las otras que son gente privada que tiene especiales que hay por esa zona que también puede hacerlo por eso en muchos lugares donde lanzarse mi recomendación es estudie la zona medio del mapa estamos ubicados muy cerquita pero muy cerquita de la calle 33 de Maratón estamos muy cerquita y tenemos que matar la dirección en los videos y más y más donde va a ser ahí usted pone el nombre el video de hoy por la noche le puse hoy salido a las 6 de la tarde en todo sobre pesca ahí va a ver a Raíder de Pesca y Casa USA que también habla de esto pesca con el Dani que también está hablando de esto y tiene las direcciones de todas estas cosas por eso vea los videos que le da no solamente lo que hablamos acá más visual porque el video le muestra todo el lugar y más y más y le da un detalle mucho más claro de por dónde como digo por dónde van los tiros entonces para lo que vamos en caso de Sponsorship que me estás preguntando tenemos Platino que es 3.000 2.500 3.000 bueno René dale un poquito ahí y después bueno nada ahí están los 3 niveles de Sponsors si usted quiere que su negocio se vea un poco más o que salga en las redes tenemos el conteo que hice la última vez que lo hice había 998 millones de personas cuando juntamos a estas 3 personas a esos 3 canales vamos a decirle canales para no decirle el canal de de todo sobre pesca de Raúl el canal de pesca y caza USA de Raidel correcto y el canal de pesca con Dani cuando yo lo junto junto a todas las visualizaciones son 998 millones es una locura correcto no son mil ni son dos mil eso es una locura entonces si usted tiene un negocio y lo explique la otra vez que pone cristales a ver que pone aire acondicionado porque van a venir marcas grandes aprovechen ahora que ellos están las marcas grandes siempre esperan ahí como que al último no al último momento pero están como esperando pero ellas vienen pero si usted se adelanta va a salir su propaganda rápido va a salir rápido usted pone cristal usted hace piso está celosa a mí no me importa no tiene si tienes tres niveles por supuesto que es platinum sponsorship que es de tres mil eso van a hacerte videos personalizados cada uno de estos caballeros correcto te va a hacer un video Raider te va a hacer un video Dani te va a hacer un video Raúl lo vamos a escribir vamos a hacer un script que quiere decir que no es asomarte donde tú estás y decir mira usted pone losas no no se va a hacer algo bien y eso tiene eso se paga tú una una si no lo conocen bueno el que tenga negocio sabe que una un marketing un marketing con un goal se paga bien y te lo cobran muy bien esta gente te van a hacer esto el mes entero vas a estar entrando en todos lados ese punto amigo mío por eso te digo bien importante ya que me estás hablando y siempre dice coño la comunidad latina este es el momento que tienes que apoyar si nunca lo has hecho nunca dice bueno tengo negocio estoy creciendo y tengo el dinero y lo tenías pensado emplearlo hacer algún tipo de marketing o estás viendo algún tipo de video estás estudiando por youtube y además o algún tipo de agencia estás viendo y no se estás decidido aún bueno esto es una buena opción si te gusta pescar o si te gusta el mundo de la pesca este es un buen momento que vas a tener para hacerlo ya que vas a tener una probada un test vas a estar viendo ya que ponemos 3000 dólares que vas a estar tu sign o tu logotipo de compañía o lo que sea de producto lo vas a estar viendo vas a estar viendo millones de personas lo van a estar viendo vas a tener la oportunidad de poder tener tres personas que se han dedicado por esto por un buen tiempo tienen un alcance y tienen una credibilidad en el estado de la florida entonces eso es bien importante para tu negocio vaya creciendo te va a ayudar a ti como digo yo mira lo que ha pasado con The Rio Hooker ese es un clásico momento que hemos mostrado hace 8, 8, 9 meses atrás cuando empecé a trabajar ya 9 meses ya con los hermanos Raúl Raúl de ahí de Rio Hooker tenemos a Ofelio Martínez y Víctor Martínez los hermanos Martínez empezamos a trabajar ya hace 9 meses atrás en este punto que ha llegado ahora una de las compañías de pesca más exitosa literalmente en los últimos 9 meses que ha crecido en diagonal ha crecido bastante estamos haciendo muchos muchos proyectos muchas cosas buenas vienen y si quieres llegar a tu negocio a que llegue a venta más de un millón de dólares en tu con tu cierre al año se coño llevaba un millón de dólares bueno eso puede ser probando haciendo este tipo de eventos lo puedes hacer testeando esto te va a llegar a tu negocio puede crecer porque en esta época del mundo digital la única forma de crecer es esto tenemos el de 2000 Raúl no tengo esa cantidad de dinero bueno tengo 2000 dólares también tiene otro grupo me escribes y yo te puedo enviar esta información tiene otra tiene otro tipo de marketing pero también lo tiene correcto que también va a aparecer ahí demás y el de 500 Raúl no sé qué bueno te van a estar viendo la ventaja es que el nombre logotipo de mamá pepe pisa va a aparecer ahí pepito kawash puede ser abierto transporte hecho abierto transporte hecho hot chat pero ahí lo vas a estar viendo tu canal no sé qué yo soy camionero camionero que me estás viendo y sé que me siempre está viendo el programa como me estás viendo a raíz del y vos que estás viendo pesca con el Dani sé que siempre está viendo el programa yo sé que el camionero que es para ti lo pones ahí y Raúl te van a estar viendo coño vas a pasar vas a pasar con tu hot chat venite para los calos oye mira con los tiros y te tirate foto ganate video y tu línea como siempre le digo los pescadores utilizan tu línea teléfono los pescadores compran en tus mercados los pescadores utilizan tu ropa los pescadores utilizan tu comida los pescadores utilizan tus anzuelos tus nainos tus carnadas son los pescadores del sur de la florida y una compañía ha crecido mucho 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 acá en el sur de la florida ha crecido mucho a la comunidad hispano y esto es una cosa que estamos demostrando a ti si tienes negocio de lo que sea como decía que tienes mercado que tienes pizzería que tienes barbería que también sé que me estás viendo que haces sushi que demás tú estás viendo anuncios tu negocio es una manera que tienes que sé que te gusta la pesca y si no una manera que tienes anunciarte ya que es otro un tag que tienes bastante grande son millones de personas que te van a ver para que después no me digan que no te digan me estuvieron preguntando no sé si lo dije la última vez esta tabla o esta tabla o esta plantilla que puse yo de este dinero de sponsorship no se sacó a lo loco ni inventando el engagement que hubo en el último torneo hacia acá cuando hicimos el último torneo el engagement que quiere decir para que no me entiende es la gente que vamos para ponerlo en un como se llama bien bien sencillo la gente que nos vio que vio las marcas que vio las tiendas les voy a decir por arriba nada más que fueron estamos hablando cada vez que se ponía un video de lo que sea eran 30.000 vistas 40.000 vistas hay un video que llegó a 200.000 vistas pero un video tú sabes cuántos se hicieron mucho durante la propaganda y fue una locura y llegamos a la conclusión esto no fue inventado señores llegamos a la conclusión entramos a un estudio de marketing y de un una analítica se le dice un analytics de las redes sociales y tú para lograr hacer eso por ejemplo con una compañía como Google o como Facebook pagar una una marketing que te tienes que pagar toda la semana o puedes pagar todos los meses no importa te toma más dinero que esto son 5.000 pesos lo hicimos y eso fue la solución una campaña de marketing para hacerlo en Facebook en YouTube se te va se te cierra y la ventaja que tiene vas a tener en los días de torneo vas a ver tu sign puesto ahí vas a ver tú como vendedor si quieres el espacio vas a poder ponerlo y estuve mostrando en el vídeo en la parte de abajo de ese local vas a poder poner tu tent tu tienda además con tus productos además eso es la ventaja que te da mira cuántas posibilidades no solamente estás participando ahí además si quieres puedes participar en el torneo también como sponsor puedes participar en el torneo pero también vas a poder tu tent o tu tienda va a estar ahí literalmente te estamos dando tremendas posibilidades a ti latino que llegues más al mercado que te conozcan además como me ha pasado a mí que hoy como digo la gente que no muerdo así es la posibilidad que tienes tú como ven muchas marcas entonces es una manera que tienes ya que te van a hacer mediamente si no quieres salir tú como persona puedes poner un vocero de tu compañía que lo puedes tener ahí y puedes tener más alcance mientras más comunicación y más face vea evidentemente vas a llegar a muchos más lugares entonces mira dice vamos a ir leyendo dice oquita saludos René de nuestra parte dice Dariel porque ya todo lo que sabes todo lo que hay abajo empezaron con así la rampa sí señores sí es verdad lo vimos lo vimos el otro día Raúl las rampas están cobrando 25 por no sé qué 25 por dejar el trailer 25 por no sé qué bueno son como 70 dólares es verdad ok las rampas allá abajo sí rampas públicas porque eso es lo que voy porque las privadas que es la parte que nadie se sabe las privadas Raúl sí existen porque recuérdete que aquí este pueblo es para todo el mundo más o menos están cobrando eso por eso de dónde sale el precio Raúl Raúl porque aquí garantizo que el gobierno sabe todo y ellos compararon de las privadas a estas públicas y entonces por eso ahí fue donde sacaron el precio porque las privadas que hay rampas privadas en los callos que son gente que tiene su terreno y demás y van a salir pero tienen que pagar para evitarse toda esa cantaleta y eso es lo que estaban pagando entonces por eso el gobierno lo sabe todo por eso te digo eso no es nada nuevo antes que se me olvide quiero darle un agradecimiento públicamente a Dariel de pura pesca pero es Empire Flyer TV Empire ¿cómo? Empire Flyer Empire Flyers no, Empire Flyers es que me confunde le dije que no le cambiara el nombre el coño y le cambió el nombre me confunde a mí también bueno Empire Flyers me ayudó con el logo que tenemos ahora si quieres ponerle el postre para que lo vean el logo que me hicieron o no sé si lo quieres poner muchas gracias a Dariel de verdad eso lo agradezco de verdad eso está en la regla en la lo puse en mi Instagram bueno en la regla está el postre pero no, pero no buscándolo aquí espérate búscalo ahí búscalo ahí donde quiera ir no importa de verdad quedó 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 muy muy bonito quedó espérate pescaíto sí está bueno la amiga entonces no sé quién es es que esto es tanta gente Club Red de la Pesca miren eso ahí sí se ve pero ahí está ahí yo le hice mi animación eso pero ese logo me ayudó Dariel se lo agradezco de verdad públicamente esa es la cosita la cosota aquí se mis gracias Raulito y compañía por toda la información atención y poder tener todo esto agradable el momento en Telefran de la Pesca mi hermano bueno aquí amigo mío Eric Milian muchos saludos saludos Eric aquí vamos aquí tenemos gran Iván saludos a gran Raúl y a todos los amigos gracias gracias y vamos a estar sorteando 100 dólares de Rio Hooker amigo mío ¿cómo están ahora sorteando? sí sí qué corta amigo mío comparte comparte no te canse de compartir que vamos a estar sorteando qué cosa 100 dólares amigo mío 100 dólares de Rio Hooker que Raúl como siempre te digo aquí donde siempre te muestro les recomiendo a la gente que pase siempre pase por de Rio Hooker 3210 Norueco 41street Miami Florida 33142 están haciendo modificaciones ya van a tener los camaroncitos camaronzotes y ahora están más grandes todavía van a estar más vivitos vivotes porque los viveros que están poniendo son una locura una sensación yo los vi hoy eso está entonces ahí está el camaroncito camaronzote ahora hay lo que sería la jaiva la puede estar utilizando para coger la pesca del permio palometa o las cubretas y las cuberas grandes la va a estar larrando y también Raúl hay una que es la del tío pero pronto van a ver más langosta si no no estás escuchando más langosta viva no pero son los restaurantes no amigo mío para pescar amigo mío vas a encontrar la langosta para pescar la vas a estar encontrando por ahí así que Raúl Raúl si si son 100 dólares de crédito de la tienda que ahora vamos a estar dando ahora para que después no me diga que no te dije y si te dije amigo mío bien importante 100 dólares de crédito y recuérdate que estamos en época duracán y por eso el río hooker tiene ahora mismo el tarque de barbecue a 8.99 no ni uno ni uno ni tres a 8.99 pero puedes rellenar a ver tú que tienes otras compañías que son especiales que tienen gasolina y demás pero bueno acá que el precio es un poquito más elevado que ellos acá va a pasar y como siempre le digo cogiste tu tanque de barbecue oye que voy a rellenarlo pasate por el río hooker o rellenar y entraste a la parte de los anzuelos oye cuando vira para atrás y te pregunté y es que pasó no 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 sé hay una bolsa ahí que me la encontré señuelos que están en especiales que hay una pila de señuelos ahora mismo Bencelur está al 40% de descuento están los señuelos de Limington al 30% y vos que los Florida Boy tengo los RR al 30% baras de carretas en combo están al 10% de descuento Raúl Raúl si estás escuchando bien hay varios combos en la entrada cuando tú entras hay varios combitos ahí que tienen un precio que va a chuparse los dedos y los chimanos Ultriaga tiene el 30% de descuento pero si todo eso no te valió pronto viene Black Friday y lo que se viene es candela y pica pica así que digo siempre pasa por ahí pregunta oye cuáles son los especiales que tenemos de que no sé qué siempre te van a estar ayudando por eso siempre se los recomiendo vas con tu tanque barbecue rellenate la cosa 8.99 lo echaste a tu carro entrate a ver que hay de nuevo que siempre están entrando cosas nuevas vas a ver paredes cosas movimiento locura viva y es donde estoy mostrando estás preguntando una tienda diferente sé que mucha gente tiene Star Row pero muy pocas tiendas tienen la plasma amigo mío si esa varita que tú te gustan pues aquí ahí la vas a tener en la tienda igual que vas a tener que cosa la BPR estas varas no son Raúl Raúl no la tiene todo el mundo en el mercado para que después no me diga que no te dije aquí la tenemos de la Star Row Raúl Raúl para que después no me diga no te dije espérate mensajito mensajote amigo mío Ultegra a 20% amigo Chimano Ultegra 20% no 30 20% pasa por del río Hooker y que cosa 100 dólares le vamos a estar dando ahora de sorteo amigo mío para que después no me diga que no te dije mensajito mensajote espérate que se gustó esto buenito buenote saludos Iván saludos mi hermano saludos para el gran René maestro de la magia y un buen pescador saludos que dice Marco García quedó bueno el logo dice Dula los acompañaré corazón esa es la cosa gracias a ti hermano fue un placer y sigo ayudando en lo que pueda Empire Flash esa es la cosa sigue Rosario viene a hacer su tarjeta de mamá las tarjetas que tengo de Home Inspector las hizo así que Empire Flyers Empire Flyers es donde lo puede estar haciendo repito más Empire Flyers ahí lo pueden estar buscando cerca del BJ que está para el sur de acá del sur de la Florida por ahí anda la tienda Marco García somos dos dudas será para el próximo pero seguimos apoyando si se haga cosa el próximo viene Marco tranquilo que el próximo viene esta agua dulce 100% seguro y después hay otro agua salada que si vamos a tener más tiempo en organizarlo pero ni hable ni hable para que no salga por ahí por ningún lado ese viene bueno también muchas gracias muchachos es la cosa alguien pavón hoy a mí me atendió el Dani la tienda terminando si el Dani eso es 100% candela y pica pica toque mucha gente le preguntan me preguntan Raúl Raúl si pesca un señor pero es el hombre que te recomiendo el Dani porque ese es el día a día de él él lo mismo pasa a mí con los puentes cuando empiezan a preguntarme te digo esto y esto y esto porque eso es lo que es el desayuno muy su comida él lo mismo pasa con Raúl Raúl con el bote el desayuno muy su comida eso es eso no es otra cosa tú preguntas si me preguntas el bote digo bueno yo creo pregúntale a este que es el que sabe no que los señuelos pregúntale al Dani la gente dice pero tú no sabes papo tú quieres ir al seguro siempre agarrar con los señuelos que es una locura vete a ver pescar con el Dani quieres aprender pescar con el Dani quieres ir a pescar en bote quieres hacer locuras quieres pescar con las que o flechas vete a ver es la realidad de Pequicasa USA es la cosa siempre trato de enseñar vete con la gente que sabe y aprender de todos los creadores de contenido aprende tenga paciencia y vea su contenido que va a aprender muchito muchito muchote mira espérate aquí está Javier Marcía gracias por todas esas estrellas muchísimas gracias saludos pescadores activos con los mejores gracias guayito guayito el gran guayo saludos guayo ahí vamos a estar lo de la comida estuvo genial en lo que se hizo en el evento pasado viernes no con el jamaliche ah si estuvimos con el bueno lo de la comida no entiendo que fue eso lo de la comida estuvo genial que comida si bueno en el torneo se hizo en Capitán Mini una comida oh no no ni no olvídate eso no es que me hable más de eso a mí y lo mato eso estuvo súper bien y este viernes pasado en el jamaliche estuvo en el de Río Hooker que todos los el último viernes de cada mes en el de Río Hooker siempre se hace algo para que sepan anote la fecha Carlotica Carlotota mira vamos para allá que este Black Friday si Raúl Raúl este viernes negro ahí queremos a ver si todo permite Dios la Virgen y todos los santos y demás salga todo bien vamos a estar abriéndose muy temprano para Black Friday pero también estamos coordinando para que haya un carrito de comida afuera para que todo el que hace compre más para que compre su taco tenemos muchas cosas organizadas tenemos muchas cosas queremos ver cómo fluye y cómo pasa cuando hay ese momento pero lo importante es seguirnos en las redes sociales amigo mío bien importante ahorita mismo vamos a estar regalando 100 dólares en crédito de Río Hooker que ahora mismo el tanque especial lo tenemos a 8.99 y ha sido el patrocinador de este evento de la pesca y demás de la macarera el patrocinador principal la que Raúl Raúl no me diga siempre pasa por ahí ahí siempre te están enseñando de mamá todas estas varas que tuve por acá todas estas varas que tuve las estás encontrando en el de Río Hooker hay una selección de varas increíble para todos los bolsillos ahí ahora mismo tenemos las varas de las Daiwa en 30 horas si no me equivoco hay otras opciones de varas de Daiwa que están geniales un precio es súper económico hay varas combos de pen hay varas de dos secciones que la gente me estaba pidiendo tanto dos secciones también encuentras hay de todo de todo de todo lo que tienes que pasar por allá el sorteo Raúl Raúl el sorteo como es la cosa no fácil estar acá ahora vamos a decir los números y ya está recuérdate que tienes que pasar a buscar el crédito en la tienda y darte una foto conmigo que eso siempre es lo que pasa es un crédito para usarlo en la tienda en la tienda correctamente no es una tarjeta real o de mamá tienes que usarlo 100 dólares comprarlo en la tienda que siempre se ve ese Ofelio siempre como dice siempre está ayudando a los demás gracias gracias a Ofelio Martínez entonces no se puede hacer una pescadoría si se va a hacer pero no viene eso viene no voy a decir mucho este torneo solamente va a ser en agua salada en bote en bote vienen otras cosas que se van a hacer para todo el mundo vivo para ver pero amigos míos así como funciona vamos esa es la cosita la salud familia vamos bien no vamos súper bien generalmente los torneos que yo he hecho hasta ahora es de orilla ese es mi ese es mi lo que he hecho siempre es como un patrón pero este torneo se dio porque venía a tiempo la macarela y utilizamos y nos dimos cuenta que el engagement que había en el marketing que hicimos para el torneo de agua dulce fue tan grande que lo quisimos hacer ahora para hacer algo diferente gente con bote pero seguimos con los torneos de orilla no se preocupen eso viene y lo que viene es saoco papá eso es ron con coco esa es la cosita comparte comparte si quieres ganarte 100 dólares en crédito de Rio Hooker amigo mío comparte la transmisión para que después no me digas que no te dije y si te dije amigo mío 100 dólares en crédito de eso te comparto lo comparta comparte gracias a todos los amigos facebook gracias a la gente instagram gracias 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 a la gente youtube que nos está viendo por acá gracias a todos cada uno de ustedes que están pasando por aquí comparte comparte siempre gracias gracias no tengo forma como de ser la familia hemos crecido gracias gracias estamos llegando a 3.2 millones de reproducciones mensuales gracias evidentemente el Raider está a otros niveles igual que el Dani estamos por ahí Raúl Raúl para que después no me digas es lo que te dije quieres participar en el evento quieres que tu negocio crezca pasa con patrocinador me escribe yo siempre voy a poner el número de teléfono para acá no escribimos no podemos hablar después puedes participar ya que podemos estar poniendo ya desde ya continuamos te mando la información oye Raúl quiero esto haces el pago y ya tu flag va a estar poniendo va a estar poniendo ya eso y vamos a estar hablando en los programas ya vamos a empezar a hablar de tu negocio pues mira tenemos esto y mira ya tengo este participante que se ha unido y hablamos un poquito de eso siempre va a dar un plus mucho mucho más grande de lo que usted paga te lo garantizo siempre nosotros vamos un plus mucho más grande y Raúl y si tienen alguna duda cuando te escriban que alguien quiera hacer la petrociada y tiene alguna duda en la misma en la mismo en mismo ese panfletico que yo les di correcto ahí dice que si tienen duda que te llamen y se conversa si tiene algo mira porque esto no me gusta se conversa si nos llegamos a un acuerdo correcto para que se haga el estilo de cada uno claro correcto o sea ajusta sus necesidades porque Raúl yo tengo una barbaridad Raúl yo no tengo lo digo pero tengo una barbaridad Raúl yo tengo que se yo un producto Raúl y no quiero no se que o no quiero porque hay gente que tiene medio escénico no quiere aparecer su voz o su cara o un representante o salimos nosotros mira estamos usando para no tapar estamos usando este bolígrafo que es marca no se que pa 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 mira lo bueno estamos usando para esto no tiene cualidad de posiciones y además mira te lo voy a poner fácil en una barbería ahora mismo en una barbería si hay quien tiene una barbería y quiere salir yo te digo a ti que vas a tener que aguantar la barbería y decir no no puedo aguantar más gente que ya no tengo ya como pelar porque le pongo los dos niñitos un ejemplo que te doy nosotros no tenemos mucho pelo le mando al niñito de raíz eso tiene pelo y que lo pelen y que saca el raíz diciendo esta barbería y se vuelve loco todo el mundo eso es lo que te digo Raúl es lo que te digo un ejemplo si si así pasa con la pizzería pizzería una pizzería diles de carro imagínate Raúl comiendo en pizza no quiero decir nombre y que entre por el lugar y alguien lo grabe oye donde estoy en la pizza no se que y se como la pizza y diga que rico está esto estoy en tal lugar esa pizzería va a explotar señor es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa digo diles de carro que me estás viendo sé que hay unos cuantos por ahí que me ven para ti amigo mío sé que venden no sé cuántos miles de carros lo vende a la semana Raúl Raúl o hazme pasa Raúl Raúl tengo que pasar no me hagas que Mahoma vaya a la montaña no pasa escríbeme no seas malo ahí está el número de teléfono coordinamos amigo mío y pasamos por allá estamos pasamos un rato juntos y de verdad que sí sé que me estás viendo diles de carro me estás viendo negocio de pizzería negocio de remodelación de piso y demás ahí tengo diferentes niveles este es mi número de teléfono escríbeme te mando la información hay diferentes opciones y va a aparecer tu negocio vamos a estar hablando y demás que es bien 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 importante dice saludos familia vamos bien sí con el jamaliche es lo que estaba hablando ves sí con lo de jamaliche Alexi estuvo por ahí sí sí entonces la pasamos súper bien la pasamos súper bien la verdad y la comida estaba espectacular primera limpia así que no te pierdas no te lo pierdas porque evidentemente es una bola de nieve que sigue creciendo y los últimos viernes de cada mes el de río hooker está el jamaliche haciendo esa comida y demás para que después no me digas que no te dije y si te avisé ya que yo estaba para chuparse hoy no quedó ni para amarrar el culpable yo no me pierdo ni una más ¿sabes? ni una más me pierdo entonces el río hooker no tiene límite con la comida sí la verdad que la pasamos súper 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 bien ahí están los números de teléfono y se saludo saludos Iván Malave Raúl Raúl esa es la cosita nada amigo mío ya un momento llevó la situación entonces comparte comparte no te descanse de compartir entonces vamos para allá vamos a preparar el numerito numerote denle like denle like al like de Raúl por favor esa es la cosa comparte dale comparte comparte no te descanse de compartir que siempre estamos enseñando siempre estamos apoyando y son 100 dólares en crédito de la tienda de río hooker como siempre te digo si en los últimos tres meses no te pido por favor porque la idea es que siempre de alguien diferente por eso te digo en los últimos tres meses no me gusta conmigo ser descortés el que se ha ganado en los últimos tres meses por favor no participe para que le dé posibilidad a otra persona que siempre nos ve y dice hoy me puede tocar a mí por eso es lo que siempre tratamos es que en los últimos tres meses que no ha participado y entonces para que le des la posibilidad a esa persona que siempre está viendo el programa y se lo puede ganar por la cosa que todos los días se vaya ganando algún premio además entonces Raúl bien importante para que después no me diga que no te diga gracias a toda la gente que está conectando vamos para allá vamos a estar me van a meter me van a meter frío dice yo te digo a ti caballero no es fácil bueno nada eso es el último viernes cada mes siempre conversamos pasamos por la tienda todo el que está buscando carnal bueno eso cerró a las siete y media casi ocho en la noche fue que nos fuimos ese viernes y pudimos agarrar pudimos agarrar bueno dos clientes que llegaron los últimos y se fueron los que comieron yo no me sé los nombres uno fue el techón que andaba con la esposa en el carro y demás fue los últimos fue los últimos muchas personas pasó y todo el que pasaba compraba y todo el que está afuera y todo el mundo y venía mucha gente vino a comer específicamente otros venían a buscar su carnal comían su plato comía de los que conozco yo de los que han ido a torneos yunesqui pasó a lesi pasó a gugan miami gugan correcto habían otros que no los conozco mucho amigos de jamaliche también estaban ahí había varias gente había varias gente sí 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 estaba interesante dice dice me van a tener fijo dice marco hace dos meses y medio está bien te lo perdono vaya marco pasa no seas malo sí claro eso te digo vamos a pasar y siempre me llevo algo dice a lesi sí es el día y van viendo cosas nuevas porque siempre hay señuelos cosas nuevas siempre es raro que usted no haya en el de río que le digo fue el de otakuando no es raro que no hay una semana que hay un especial yo me encontré Raúl hablando de eso para que lo sepa que no lo sepa estuvieron haciendo los videos ustedes no los comexu le cambié al comexu mío al daigua al daigua y le cambié al al no al oh my god al fuego al daigua al fuego le cambié y le puse los comexu que quiere decir que es el handle que viene con la bolita viste como quedó el fuego viste como quedó uff dios mío sí dios mío por favor si tienen un carretico que ustedes quieran y y no son tan caros no son tan caros son menos de 50 dólares valen sí de los hay desde 25 horas hasta 35 horas es lo que he visto no llegan para decirlo sí no quiero equivocarme no llegan a 40 pesos ninguna correcto entonces vas a por ahí viras tu carrete más de más igual a la pena que que oye yo que es una locura yo lo estaba probando y ya que para la pena oye no es el cuero a la soya pero eventualmente en lo que tú estás poniendo los números yo voy a traer el envidado tranquilo voy a traer la cámara un momentico entonces Raúl Raúl vamos para allá muy buena comida bueno una vez más gracias bueno vamos para allá el numerito numerote la cosita la cosota después de dice yo le descargo a la mariche ahí un tiramón cosillo y lo voy a hacer ah bueno perfecto ya dice bueno a ver muy seguro sobre el valioso experiencia con todos ustedes sí el número es del 1 al 50 amigo mío después de ese comentario del 1 al 50 amigo mío del 1 al 50 27 no es amigo mío entonces seguimos número del 1 al 50 amigo mío del 1 al 50 el numerito numerote Raúl Raúl sabía que esto siempre tiene su ley 22 47 del 1 al 50 no seguimos Ander entonces se mandó espérate del 1 al 50 no del 1 al 50 espérate del 1 al 50 en el 50 no entonces el 1 al 50 no el 1 al 50 no del 1 al 50 recuérdate que es el primero que veo yo recuérdate esas reglas pues espérame que el cuerpo el cuello del 1 al 50 no del 1 al 50 1 al 50 un solo número mío mío no me dan trampa que es uno solo un solo numerito numerote este caballero le han pegado la pila de tiro le han pegado le han dado le han dado es un solo número si pones 2 no sirve un solo numerito numerote un solo numerito si lo pones 2 le han so sorry pues y aquí que pasó espérate espérate un solo número amigo mío un solo número sabes mira aquí está coño le hace dir Carlos Rey coño 14 14 porque el 12 más 2 que cosa 12 más 2 14 amigo mío Carlos Rey no sé Carlos Rey fue que se lo ganó Carlos Rey se ganó 100 dólares de crédito de crédito de la tienda que dije hoy 10 30 23 Raúl Raúl para que después no me diga Carlos Rey recuérdese que el número que veo yo era un solo número sé que alguien lo puso por adelante y demás pero me da tremenda penita penota es un solo número no podía haber mira ahí está este es el Daigo Fuego este es el Saltis Back Bay de Daigo el 4000 que es uno de mi carreter favorito el 4000 yo lo uso pero mira esto mira esto mira esto mira esto esto es una locura viva como dices tú y no no esto quedó esto quedó mi hermano mira eso y lindísimo lindísimo la verdad se los recomiendo a todo el mundo y tienen bastante ellos tienen bastante dice Dula yo dije 14 en el otro programa yo te iba a decir ese sí un personaje Dula sí ese está molestando él está molestando dice está molestando gracias felicidad a Carlos sí sí Carlos aquí lo tenemos que siendo en la tienda comunícate amigo mío Carlos Rey dice vamos con toda esa es la cosita la cosota acá estamos ponemos aquí mi número de teléfono 7477 577 34 esa es la cosita la cosota entonces ahí está mi número de teléfono me escribe y nos ponemos de acuerdo entonces amigo mío esto ha sido toda una velada toda una interesante hemos estado hablando de las regulaciones para la pesca del torneo de la macarela voy de nuevo tomo el panel y demás qué es lo que te puedes ganar qué es lo que no te puedes ganar para que después no me diga que no te diga lo voy a ir diciendo para que para que sepan ah mira esos son los postes que ya me printearon que deberían estar en la tienda mañana ya yo pensé que iban a estar hoy pero no me lo llevaron mañana debe estar en la tienda ya Raúl todos los lunes vamos a entrar un poquito vamos a yo entro un ratito para hablar un poco más porque se van acercando los días pero se van a aumentando los premios vamos a ir hablando los premios nuevos y las cosas nuevas que vamos a estar dando si porque de eso se trata el tiroteo mira para que vea un poquito mío mío espérate espérate está buscando por acá este si no me equivoco aquí lo tengo no aquí me sale me sale lo mismo por acá eso fue cuando printeamos las reglas si yo sé no quería voy para que viera de lo que fue anterior no te pasaste ese es de agua salada sí sí pero lo que estaba buscando era estaba buscando el fresh water no estaba buscando que ha puesto varias cosas estaba buscando el torneo de aquí fue bueno esto es la vamos a pegar la foto lo que estaba viendo era abajo lo que vean la foto la cantidad de personas que estuvieron en el de fresh water entonces eso es lo que estamos buscando ahora estamos buscando 160 a 200 personas es lo que estamos buscando para que haya en este torneo de 160 a 200 personas es lo que estamos buscando tuviste el cambio tuviste el cambio ah no ya lo puedo quitar voy a mostrar porque quería mostrarle esto que quería hablar ahora aquí está este es lo que quería hablar este recuerda también amigo eso es lo que primero que es pedir eso lo quieres si lo último es el programa te estás conectando ahora con el torneo de agua dulce muy pronto se va muy pronto se dice pero ahora estamos en agua salada que es el 2 de diciembre ajá el 2 de diciembre de 2023 es el día de la pesca la semana antes se va a estar haciendo el capital meeting y el día 3 sea la ceremonia de premio primer lugar 5 mil dólares segundo lugar 2 mil y el tercero mil y recuérdate con tu barco tu embarcación cuesta la inscripción 500 dólares americano cuesta inscribirte puede ir de una persona hasta 4 personas incluyendo el capitán esa es la cosita y puedes salir por el área de maratón antes o después te puedes tirar y estamos en la ubicación y además te están poniendo los videos y vamos a estar más adelante poniéndole en algún sitio van a ver si me van a poner la dirección del lugar para que lo puedan igual de forma la red el torneo cuando tú escaneas vas a estar mirando esta información estos van y lo vas a tener porque tiene un QR déjenme quitar esto un momentito para que lo puedan ver el QR este que están viendo este código se le dice QR por eso dice tú escaneas ahí te salen todas las reglas del torneo tú pones tu teléfono en posición de tirar una foto y automáticamente como no es la cámara enfoca ahí te va a salir como un cuadradito en amarillo tú tocas a eso y te sale y te manda ahí y ahí te explica todo el A a la Z lo salves en tu teléfono y va a estar todo clarito estamos mejorando poquito a poco todo ya se han inscrito varias personas te pido no esperes al final porque siempre es lo mismo y con el dolor normal hay que decirte no amigo mío te avisé con tiempo una, dos, tres, cuatro veces te avisé en persona que quiere que fuera a buscarte a tu casa y te anotara después son los problemas pasa con tiempo que estás sí porque después se va después siempre es lo mismo Raúl, Raúl pasa, anótate igual que el sponsor da mi historia coño Raúl porque yo con mi negocio y ahora dame una esquinita y lloreo no, 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 no estás a tiempo ahora es momento ahora de anotarte como participante y como sponsor y ojo si como sponsor quieres participar en el torneo también lo puedes hacer entonces Raúl, Raúl para que aquí no hay casualidad no hay más porque al final tú estás compitiendo o sea amigo tú como sponsor puedes participar para los 500 dólares más evidentemente el premio que estás buscando los 3.000, 2.000 o 500 en dependencia del nivel de sponsor que quieras dar lo vas a estar encontrando por eso te digo tu compañía que me estás viendo el sur de la florida que tienes un amigo amigos pescadores sabes que van a estar pasando por ahí tu logo tu compañía se va a estar anunciando por eso bien importante que puedas tener todas las cosas saludo para el Dani llegó tarde para acá míralo míralo si estaba hablando con Dani tenía una comidita como yo te dice saludos de Cuba cuando es el torneo agua dulce estuvimos hablando saludos desde Trinidad Cuba saludos aquí tenemos el Dani mira este el mero mero el hombre que más sabe el señor bueno para que no me vayan a tomar por uno de los que más sabe de pesca de señuelos de su mayoría para no decir que es el que más uno de los que más de la pesca de espini vamos a decirle pesca de espini de la pesca de espini hay dos o tres que dicen que son los maestros bueno no no quiero meter la palabra pero no este hombre este muchacho sabe sabe de espini bastante yo lo que no quiero yo he hablado con él y sabe el muchacho sabe bastante correcto y mira no le digas nada a nadie cuidado se está metiendo en la pesca de agua dulce ay Dios mío si yo lo vi lo vi entonces posiblemente sea uno de los ganadores del próximo torneo Raúl Raúl ay Dios entonces Raúl Raúl para que espere un tigre un tigre Raúl Raúl para que espere un medio de ir mira una persona que evidentemente tiene algo de conocimiento de señuelos pescan contán y te lo recomiendo pasa por la tienda siempre está ayudándote siempre está dándote consejos y es lo que te recomiendo a las personas si nosotros sabemos pero él es el máster en ciencia en esa especialidad te la recomiendo que pases por la tienda convenza con él te va a estar recomendando los señuelos que son una genialidad que son los señuelos que él le da promoción y le ha funcionado correcto entonces le ha funcionado muy bien y te lo recomiendo amigo mío pasa por la tienda hay una variedad ahora mismo tenemos una de las pocas tiendas en el sur de la Florida hay otras en el sur de la Florida pero una de las pocas cuando digo que el de Río Hooker va a tener una oferta ahora mismo que los Florida Boy están al 30% los Livington los señores Livington al 30% los Benzelud los señores de Benze sí de Héctor Pérez Pescando están al 40% de descuento y los señuelos RR están a un 30% de descuento pero no basta con eso las tanquetas mágicas que están en el de Río Hooker están a un dólar solamente una que es la diferencia que son los Usuris el resto está a un dólar americano amigo mío hay de todo literalmente son las tanquetas mágicas porque hay de toda una variedad infinita de señuelos que por un dólar americano los puedes tener no pierdas esta oportunidad dime Renan no que el otro día fue uno que me dijo oye yo puedo comprar de esto de un dólar todo lo que yo quiera yo le dije claro y se los compró no voy a decir no quiero meter la pata con nombre ni nada se los compró y se los llevó para Cuba la gente allá se muere o sea como los vendió pero bueno ese es su problema los vendió cada uno a cinco se buscó cuatro dólares por cada uno entonces Raúl Raúl y se lo quitaron de la mano pasa por de Río Hooker es donde está enseñando a la gente busca un primo un cuñado un sobrino pasa por ahí recuerden siempre estamos siendo especial y el Shimano Ultegra está al 20% de descuento todos los combos de la familia tenemos un 10% porque viene fin de año te estamos preparando para el Black Friday por eso estamos adelantando por eso tenemos ese especial y también Raúl para que después no me diga que no te dije poño que me quedé sin gas el BBQ está a 8.99 para ese Black Friday te estás preparando y además para San Giving que vas a cocinar va a hacer cositas afuera que tus pagos que no sé qué yo quiero hacer un BBQ ahí lo tenemos 8.99 prepárate desde ahora amigo mío para que después no sea el corretaje que dé a top al final que el cubaneo no 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 pasa por el río Juque pasa lo compras y ahí te vas tu pesquería bueno nada así que ha sido una noche velada estamos lo que estás viendo acá te estoy poniendo para que sepas un poquito la ceremonia y demás los premios bien importantes pasa por el río Juque para que escanees sepas un poquito más si no fue al principio del programa y te pones de la A la Z todas las cositas que hemos estado hablando algo que quiera cerrar amigo mío no no ya lo dijimos todos le pasamos por arriba todas las reglas pensé que nos íbamos a memorar más lo hicimos súper rápido la verdad buenísimo le pasamos por arriba las reglas le hemos hablado dudas preguntas ahí están los números Raúl tiene su número si tienen alguna duda sobre el torneo también me pueden llamar a mí correcto si tienen dudas sobre la sponsorship para que su marca salga también puede llamar a Raúl puede llamarme a mí lo que sea no pasa nada correcto pasa por la tienda que lo recomiendo mira pasa por la tienda correcto no es el torneo pasa por la tienda conversa mira aprende ahí está ahí está viendo la pata en carreta de René míralo en vivo en todo color lo tiene ahí ya lo probó lo tiene en la mano Raúl pasa por ahí mira oye lo que me están hablando mira ahí lo tiene ahí la tienda recuerda que tiene gafas costas y Raúl siempre tiene unos precios súper buenos pasen por ahí no solamente eso la gafa los señuelos que están especiales los anzuelos que lo tenemos son letales ahí que va a estar encontrando tienen otras marcas como Mustang y demás muchas opciones para muchos combos que te puede encontrar pasa amigo mío porque está yendo a otro lugar el trato de más y recuerda el hierro siempre es gratis amigo mío entonces son cositas y cosas bien importantes te recomiendo que tengas la mejor de la suerte que pases por el torneo recuérdate el fin de semana va a haber un poquito de aire porque está buscando la pesca en los K de la florida pero está súper buena porque están cogiendo buenos grúper están sacando buenos grúper es lo que te pido también todas las pescas tuyas mándamela en todas las pescas en Instagram en Facebook y demás mándamela constantemente estoy poniendo porque así ayudo a otra persona para saber para que pueda ir y se voy mira yo siempre estoy poniendo el lugar donde está en tal lado y así pueden ir y pueden compartir y así oye mira desde Cuba que estuve compartiendo una captura de pesca y el muchacho estaba lo más agradecido porque nadie la había publicado quiere ser famoso ponlo ahí me manda la captura y yo amablemente te la voy a estar poniendo te taggeo y demás y así la gente te va a conocer un poco la familia y también otro amigo vas a poder ayudar porque vas a ver que está comiendo y dónde no y a dónde ir porque viene de mucho como le pasa a pesca con Dani pesca con Dani a pesca y casa y ese que le pasa lo mismo así me pasa a mí que muchas personas nos ven desde los Estados Unidos o fuera y quieren ir que visitan los Estados Unidos quieren ir a pescar los cargos o quieren un bote pues se puede rentar o quieren buscar señuelo o quieren pescar de un puente y nosotros los orientamos hacia dónde ir y esa foto que tú mandas ayuda a esa persona la verdad que sí oye nos vamos despidiendo René otra cosa que quieras poner no ya lo dijimos todo lo pusimos todo encima de la mesa entonces muy buena muy buena gente buenas noches nos vemos el próximo lunes esa es la cosa saludos saludos Raúl Raúl saludos René René Raúl Raúl buenas buenas noches oye caballero candela bueno nada nada René todo estamos bien todo bien todo bien excelente entonces nada esa es la cosita nos vemos el próximo lunes vamos a estar hablando igual queremos ver si podemos tener al el artista que nos va a estar haciendo parte de la obra de arte que se va a estar regalando acá vamos a estar hablando como supuesto un poquito de pesca y también va a estar entrando un nuevo René a seguir hablando del torneo de la macarera no me canso me canso de decir no esperes hasta el último momento amigo mío tanto participante como sponsor porque después ay si yo lo voy a sabido ay porque siempre con los hay hay no se va a vivir amigo mío vive el momento participa ocúpate porque no te voy a buscar por la mano a tu casa y te vamos a decir ay anótate no lo va a pasar y entonces después uño si hubiera sabido porque esa era los lamentos y cuando pasan por ahí que nos pasó en el último momento uy tú crees que yo puedo entrar mira y entonces ahora tú vas a ver el sponsor no tú crees que lo pongo en la esquinita no no pongo en la esquinita ese pero quiero estar ahí yo tuve que decirle que no a varias gente que quisieron entrar al torneo de trucha que hicimos no pude 100 personas era lo máximo y me salió bien yo estaba preocupado 100 personas para controlarla no es fácil yo sé control a la gente pero ya 100 no pude y tuve que decir que no a varios le dije no ya no puedes ya así que nada un saludo para todo el mundo bendiciones para todo el mundo todo el que está saludando ahí abrazos saludos buenas noches saludos 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 saludos